Sí, uno de los mejores conductores de la tele uruguaya, Jorge Piñe. Sí, no el mejor, me parece. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. ¿Cuál creen ustedes que será la película para mirar en tu casa con una chica que te gusta mucho y es la primera cita? Durísimo en esta parábola, Jorge. Tema libre, el Piñe 2013, soberbio y machista. Sí, me lo mostrás porque, claro. A la sociedad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Para mí, lo que sí opino sobre las mujeres que van al trabajo sin su tien, es que deberán hacerlo dependiendo de la generosidad de su persona. Yo me lo gesto, yo me lo gesto. No, por ejemplo, una mujer se sustiene acá, abajo del aire, como estoy yo. Claro, yo los tindé. Seguro. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... ¿Redondeaste la idea vos, Pablo, ya o no? No, no, dije cosas sueltas, pero... Bueno, tema 3. Como dice Mariano, las mujeres quiebran los grupos. Yo la escuché toda. Se complace en compartir esta descacharrante edición radial. A mí me gusta la polera. Para mí la polera es una prenda excelente. No, es una prenda. Tiene tremenda onda la polera. Es ridícula. Te rajudas. Tenés que tener un buen cuello. No podés ser como una persona sin cuello, así, tipo saco. Modelo cardigan sin cuello. Para una buena pollera, una pollera, una buena polera negra con un saco negro, mata. Sabés que una pollera tampoco te quedaría mal, ¿no? Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores. Un reptil, un mamífero, un ave, tiene que poner sus huevos fuera del agua. Porque si lo pone en el agua, el embrión se ahoga. Eso se lo expliqué así a Diego para que él lo entendiera. No, no, está bien. Creo que esa es... Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. ¿Vos de qué estás hecho, Pablo? De amor y bilis. Mariano, ¿de qué estás hecho? Yo estoy hecho de mucho cariño. Por fin, ¿de qué estás hecho? De corazón. Tengo un corazón tan grande que no sabe si está la derecha o la izquierda. Ay, por. Desde ahora y hasta las 18... ¿Qué es la vida de Aemilius? Aemilius, ¿sabes? Aemilius está en Roma. Está ahí. Estudiar a Roma. Está cerca. Sí, sí. ¿Cerca de qué? Cerca del Papa, seguro. Si está en Roma. Pero digo, cerca de poder ser Papa, no. No, por favor. Por favor, está diciendo algo. Te pregunto. Es nervoso. Está haciendo carrera, parece. La última... No, de repente, si lo recomienda el loco... No, no es como un laburo. No es como trabajar la onda automotora de alguien. Referencias Jorge Bergoglio. Ah, este puede ser Papa, elegido. No, no digo ahora. Ya, hacete un conclave para elegir, Papa. Mandíbulas batientes en el dial. ¿Sabes que en las últimas horas estuve leyendo una información muy curiosa? Y capaz que a ustedes les interesa. Ya no puedo creer lo que sucedió. ¿Vos sabías que una novia en China pasó la noche de bodas por error con el padrino y no con el esposo? Eh, ¿cómo que por error? Y ahora la multa. La familia del novio pide que pague una multa, según una indemnización. Pero ¿y cómo por error? No entiendo. Bueno, la cosa es así. Desarrollá más, desarrollá más la noticia. Es una... Es el viejo truco. Una joven, una joven que le erró de cuarto y tuvo relaciones sexuales con el padrino de la boda en lugar de su marido. El tema es así. Sucedió en una ciudad china, no sé cuál es. Bueno, en todo caso, ponele que ella lo supiera, ¿no? Sí. Pero el padrino sí, porque el padrino no se hubiera pasado la noche con nadie, ¿no? Yo te digo la información escueta que leí en la web de Radio El Espectador. Está, fue en China. No precisan en qué ciudad de China, pero no importa igual lo que interesa en la historia y el país. Porque aparte te los vas imaginando. Imagínate la China, a la chica, ¿no? La recién casada salió al baño y al regresar se equivocó de habitación y de marido. O sea, se ve que... O estaba en un telo con baño compartido. Yo no sé cómo venía la barra. Está raro, ¿no? Se dio cuenta de lo que pasaba, según dijo, a la mañana siguiente cuando se despertó. Sueño pesado. Capaz que era de esas mujeres que son muy vergonzosas y que pidió para tener relaciones sexuales con luz apagada. Capaz que era su primera vez y dijo, mirá, me gustaría... Todo, pero viste que el huidario igual es una... Está bien lo de la luz apagada. Una luz tenue para ver algo, una silueta. O sea, la parte de ver también es importante. Exacto. Para el hombre, la mujer creo que no, ¿eh? No, ¿cómo no? No, no sé. Creo que también. No. El hombre es un ser visual, claro. Ah, mirá, vos decís que a la mujer solo le interesa sentir en ese acto. Claro. En esa instancia. Siempre creo que dicen los que saben que la mujer prefiere tener oscuridad y el hombre prefiere ver porque el hombre creció viendo y en el ver también es la cuestión de dominar. Me parece que... No, pero yo creo que la mujer también, ¿no? Yo creo que... De hecho, hay mujeres que le gustan, por ejemplo, la pornografía o muchas mujeres. A ver, me parece... Yo creo que lo que dicen los que dicen la mayoría. Yo creo que le debería gustar ver a los dos, pero capaz que lo que vos decís, Pablo, va en el sentido de que tradicionalmente es mucho más lindo ver un cuerpo femenino que un cuerpo masculino. A nosotros nos encanta ver porque nos gusta mucho el cuerpo de la mujer. Las mujeres dicen que es más lindo el cuerpo del hombre. Sí, pero está, pero viste que hay hombres... O sea, ¿cómo te puedo explicar? Es mucho más probable que sea más lindo un cuerpo de mujer que de un hombre. ¿Por qué? Y porque los cuerpos de hombres realmente lindos son muy pocos. Son tipos de que se dedican a eso. Hay una cosa que es verdad, yo creo que hay más cuerpos de mujeres lindos que cuerpos de hombres. Exacto. El hombre es físico, y apá, la verdad. Cada 10 hombres, ¿cuántos están fuertes, fuertes? Y uno, capaz. Con suerte uno. Con suerte uno. Entonces yo comprendo que ellas prefieren la luz apagada, ¿entendés? Y sentir y nada más, capaz que imaginarse, ¿no? Claro, sí, la verdad, estoy con este vagarto, pero me creo que es gratis, por ejemplo. No, y no sé por qué calculo que en China también. Esto no tiene ninguna lógica, bueno, esto de que la mujer... No se haya confundido, no se haya dado cuenta. Por favor. Es imposible, pero de todas maneras lo que yo te iba a decir es que creo que en China, no sé por qué me imagino que es como una sociedad mucho más conservadora. Sí. Y capaz que la mujer realmente llega virgen al casamiento. Y capaz que este, no, ojo, ya no pasa eso, debe ser en la minoría de los casos y capaz que en este caso sucedió así. Entonces se dijo, mirá, voy a pagar la luz. Hay varias preguntas acá, para mí. Además, yo soy el abogado, defensor, defensor no, acusador. Y digo, primero, el padrino se hizo el boludo, ¿no? El padrino no estaba esperando a nadie. Y al parecer, mirá, te continúa la crónica. Y el marido no salió a buscar a la mujer que no volvió nunca al baño. Esto es todo muy raro, sí. Esta noticia la dio el Times of India. Después de esta confusión bastante absurda, la familia del novio pidió la intervención de las autoridades exigiendo un pago de 20.000 yuanes, que son unos 3.000 dólares, y exigieron que el padrino garpe eso, ¿no? Y que se acostó con la germuda del pelotro. Uno supone que es amigo del novio, ¿no? Se supone. Bueno, generalmente, aparte del padrino, o sea, es un pariente de la novia. En este caso, evidentemente, no era un pariente. No, no, el padrino no lo elige. No, el padrino de la boda, ¿cómo es el padrino? No, el padrino de la novia es el padre, muchas veces, el padrino de la boda, o un familiar. Sí, sí, el padre no está donde quiere. Bueno, puede, pero el padrino puede ser el padre de ella o el padre de él. Claro, capaz que es el padre, sí, exacto. O un amigo. Siempre hay que ser caro. Hay dos padrinos en las bodas, por lo menos acá en Uruguay. Uno del lado de ella, otro del lado de él. Si están los padres vivos. Si están los padres, son los padres. Si no, puede ser un hermano, un amigo. Ojo, hay casos de padres vivos que tampoco son los padres los padrinos, pero en general sí. Bueno, el tipo, el padrino... También, perdóname, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno ve las películas, viste que van, hay como tres amigos, viste cuando dan las películas, por lo general, comedias de enredo, que está el novio y vestidos igual hay dos o tres amigos. Y dos o tres amigas. Siempre termina un padrino en la película con una de las madrenas y siempre se entrevía a la jugada. Hace tiempo que no miro comidas en red. Hay varias de esas. Por eso capaz que también en China la tradición es que el padrino sea un amigo. Bueno, cuestión que ante la justicia el padrino, el que se encamó con la mujer que no era su esposa, dijo que él no había hecho nada malo y no tiene la culpa. Entonces, al final, un tribunal ya sentenció que el padrino es inocente y que la novia es la que debe enfrentar las consecuencias. O sea, que los 3 mil dólares de multa los tiene que pagar ella y no el padrino. Si vos estás durmiendo, ¿te metes un cuerpo agradable en el cuarto? No se pregunta, ¿no? Ni el nombre, creo, ¿no? No, claro. Después se ve. Te sorprendés, por lo menos. Perdón. No, por lo menos atinás a aprender algo a ver quién es. Se me metió un gato en el cuarto. ¿Qué es esto? Claro, no seguís así como si nada hubiera pasado. Igual lo más fuerte de todo es que la hayan multado, como si fuera una amarilla en el campeonato de fútbol. El más bandido fue él, creo. Y ella también. Ella se confundió, papá. ¿Cómo en la noche de boda se va a ir a encamar con otro tipo? Ahí me llama la atención que el novio no haya salido a buscarla. Eso es lo más fuerte de todo. Y aparte, vos sos el novio. ¿Qué es lo primero que haces? Golpeás el cuarto del padrino, de tu amigo, decís vos, acompáñame, se me perdió. Pará, aparte, no se hablaron durante la relación sexual, no se hablaron y las voces. Yo, y capaz que... Capaz que fue en silencio. Si ella era virgen y nunca había tenido relaciones con él, tiene una cierta explicación, ¿no? Consideren el tema de la escala de China, ¿no? Nosotros estamos pensando en un hotel y un casamiento a escala nuestra, no a una escala. Yo creo que es más probable... No, pero porque sean muchos los chinos no quiere decir que los casamientos sean mucho más invitados. No, lógico. No, más invitados que en Uruguay, aparte creo que no hay en todo el mundo, pero... Lo dice con dolor porque se viene, se viene de estallido. No, pero en Argentina de mucha manera. Acá dice, ¿cómo jugar tanta gente? Al menos en el comparativo, la escala de acá es un delirio, pero yo pensando en el hotel, que no es que tengas un pasillo con tres puertas, me imagino que en un hotel en China es el pelotudo y que no debe ser tan difícil poder confundirse, más si son altas horas y vos si estás competida de la novia. Claro, también, por otro lado, ¿qué hacía el padrino en un hotel, en una habitación del mismo hotel donde estaba la luna de miel? A ver, puede... Sería de otra ciudad el padrino. Sí, puede pasar que una familia entera se aloje en el mismo hotel la noche de vos. Yo soy de Durazno. No, pero acá pasa también, ¿eh? Claro, porque soy de Durazno y vienen a Montevideo y todas las familias se quedan. Claro, o si es un salón, ponele hacia afuera y se tiene un hotel cerca. Se van a casar en Punta del Este. Claro, en Zona América, por ejemplo, el salón de fiesta del hotel de Zona América incluye el hotel con descuento para los invitados. Lo regalan a los novios y se los invitados. Entonces, ahí, por ejemplo, en Zona América, mucha gente se queda en el lugar para evitar manejar después. Parece que las habitaciones estaban pegadas y ella eligió, obviamente, la puerta equivocada, ¿no? Eligió la puerta del chancho. Es que estén pegadas de los cuartos, eso sí es morboso, ¿eh? Según informan varios medios de comunicación chinos, cuando la chica se despertó y se dio cuenta de quién dormía a su lado, salió de la habitación despavorida y corrió por toda la casa gritando, ayuda, me han violado. Tal debió ser la vergüenza que no se le ocurrió otra cosa mejor. Eso es lo que dice esta información que ahora estaba leyendo del portal elimpulso.com. ¿Y qué van las declaraciones del padrino y las declaraciones del novio? No aparecen declaraciones de ningún olor. No, no. Del marido tampoco encuentro declaraciones, ¿eh? Este... Cuestión que, como la relación fue consentida por ambas partes, él no es culpable y el error es de la chica, según el tribunal que se ocupó del caso, ¿no? Y el tribunal ya dice que ella es la que tiene que pagar la multa. ¿Cuánto es? Sanción para ella, unos 3.000 dólares, más o menos. En yuanes, ¿no? En la moneda china. Pobre, pobre el chino, ¿no? El chino que machó, ¿no? Sí, se hace unos pesos, ¿no? Pero va a ser el chiste de la cuadra también, ¿no? Ya que dijiste en un momento, ¿algo de India, puede ser? Es que un portal de India había dado la información primero. Me voy a India. Antes de los medios chinos. Porque lo que quería comentar era de ese país. ¿Se enteraron la historia? Yo supongo que sí, ¿no? Yo la leí ayer en El País, tomada del Mercurio, y acá la estoy buscando. Es la historia de un muchacho de 26 años llamado Saro Briarley. Que saltó ahora a través de un libro que publica este muñeco, ¿no? Bueno, este tipo tiene hoy 31, 32 años. Y en el 87 tenía 5 años. Y se trasladaba con su familia en tren desde su pueblo hasta Calcuta. Se subió al tren, se queda dormido, y cuando se despierta, 10 horas después, no ve a nadie de la familia y baja en una estación, sin saber dónde estaba, ni encontrando a nadie. ¿Qué edad tenía, loco? Dice. 5 años. En el 87. Se quedó dormido en un tren que lo debía de volver a su casa cuando se despertó. No conocía el camino de vuelta y empezó a deambular por estaciones y trenes. En su recorrido, este hombre ya casi se ahoga en el río Ganges. Un hombre lo intentó secuestrar para venderlo como esclavo. Y finalmente lo agarraron a autoridades y lo consideraron un niño perdido y lo terminó en adopción a una pareja australiana que se lo llevó a vivir a Tasmania. Y después fue a jeder a... ¿Tasmania? A Tasmania. ¿Dónde queda Tasmania? Y ahí, por esa parte, ahí nació Farrokh Bulsara. ¿Oceanía? Claro, por Oceanía, debe ser por Indonesia. ¿Quién nació ahí? Freddy Mercury. No, pero no nació en Tanzania, Freddy Mercury. En Tanzania, no en Tasmania, está bien, perdón. ¿Tasmania es el demonio? Claro, no. Freddy Mercury... ¿Tasmania es Oceanía, claro? Freddy Mercury nació en África, en Tanzania. Este tipo pasa el tiempo y encuentra una aplicación... Esto va a saltar al barito de Bogotá, porque se la fue. Encuentra la aplicación que ya tiene como 5 o 6 años del Google Earth. ¡Claro! ¡Claro! ¿Estabas enterado ahorita de esto? Sí, sí. Pero estabas en la puerta esperando, ¿no? Para que crean Google Earth y adentro. ¡Qué rapidez que tiene! ¿Qué te decís, Jorge? ¿Pero vos viste que era Google Earth y Paca te abrió la puerta? Bueno, imagina, dije, ah, por eso. Es una aplicación. ¿Vos la podés tener, Jorge? ¿La de Google? Sí, pero vos apretás un botoncito y te dice dónde estás. Ah, está la aplicación. Ahí está. Ah, bueno, no, pero pará. Yo eso lo tengo en mi celular, en mi iPhone 5, sin tener una aplicación. Sin haber bajado una aplicación, tengo un coso que me dice dónde estoy. Ya venía. Ya venía. Ya venía. Esa que son aplicaciones que vienen. ¿Vos sos propio? No, pero ¿para qué quiero la aplicación si ya tengo un servicio que me da mi celular? ¿Cuál es? Porque ya está la aplicación en el celular, no la traje de... Ah, pues es la aplicación que ya la trae el celular. Tengo que arrancar muy de atrás, muy de atrás tengo que arrancar. Pero vos decís que para eso necesito internet, ¿entonces? Yo pensé que no. No, este... Hay un tipo que te sigue de atrás, viene caminando, él le va avisando. Pará, yo digo, en el menú del celular hay cositas para los que no precisás tener internet. Yo pensé que eso, yo pensé que cuando usaba eso no precisaba el 3G. No, lo que... Esto. ¿Para esto precisó internet, entonces? Y papá... Y esto me dice donde estoy, ta, ta, ta. Bárbaro. ¿Pero qué? ¿Es función de GPS o es una aplicación? Es como un GPS, sí, en realidad. Claro. Es un... Vos tenés que permitir... Mapas. Se llama mapas. Claro, un localizador que se habilita dentro de tu celular para que todas las aplicaciones que la requieran... Ah, ta, ta. ...volvés del... O sea que si yo no tuviese internet, no andaría. No. Gracias. Salvo que si vos mirás para atrás, si ves un tipo que te sigue y te va marcando tu destino... Va hablando por teléfono, va hablando por teléfono. Mirá, ahora, ahora, dobló por Luis Alberto Herrera, dice. Tiene una remera en Google el tipo. Claro. Pero está tenso. Y no le vaya muy rápido porque si se te pierde después ya no te... Claro. Con razón, Garpo, con razón me vino la cuenta del celular y garpé... Estoy garpando más que en otros tiempos, porque claro, el 3G lo estás usando permanentemente, ¿no? Repito la historia. Este indio de su pueblo fue a Jera Calcuta, que estaba a 1500 kilómetros de distancia de su hogar. Después fue a Tasmania y terminó viviendo en Australia. Ahí empezó a usar Google Earth y entró a buscar... Con una paciencia infinita. Bueno, estamos hablando de no es que vos, Jorge, vivís en Buenos Aires, tal barrio y me acuerdo la calle. No. Imagínate en la India, ¿no? Otro monstruo, no tenés nada más puta idea más o menos de la mayoría de las cosas. Y empezó a usar algo de la memoria, empleando imágenes y herramientas del Google Earth que permitían medir distancias. Y así llegó a su lugar de origen, un pueblo llamado Burjampur. Una noticia dice Burjampur y otra dice Talai Ganesh. Pongamos que cualquiera de las cosas es irrelevante para la historia, ¿no? Y empieza a buscar, empieza a buscar las cuadras y ahí llega a decidirse, bueno, me voy a tomar un avión de Australia y me voy a ir a la ciudad esa. Me voy a ir al pueblo ese. Eso hizo el año pasado, en 2012. Llegó ahí y empezó a preguntarle a los vecinos algunas referencias para encontrar la casa. Y termina llegando a la casa. 87 estamos hablando. 87 al 2012, 25 años. Toca la puerta y le abre la madre. Estaba la madre y los hermanos viviendo en la misma casa. ¿Él la recordaba, la madre? Tenía alguna imagen, pero no es tan larga la información, ¿no? Ajá. Y el libro que escribió se llama A Long Way Home, un largo camino a casa, donde cuenta la historia increíble, donde, bueno, dice que quedó impactado por ver que la madre había consultado a un adivino que le aseguró que algún día se iban a volver a encontrar. Pero la madre no lo salió, hay varias otras historias. No, 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 sí, lo buscó. Acá dice, la madre le contó que lo había buscado sin cesar, porque no había podido ver con el paradero. Y este pinta, este muchacho que le nombré hace un rato, el nombre, Saró, le dijo que los iba a visitar seguido, pero que también consideraba a sus padres también quienes los habían adoptado. Claro, claro, aparte los australianos, bien, agarraron un niño perdido de 6 años. Sí, 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 una historia increíble, ¿no? Pero otra, bueno, lo que hablábamos, ahí sí, ya cuando estamos, ahí tiene más que ver la población y la cantidad, lo grande del país, porque andá a encontrar un niño en la India, ¿no? Sí. Qué barbaridad. Es el lado de ellos de lo que hayan querido secuestrar como esclavos, ¿no? Como también hay otras costumbres impactantes. Bueno, no vieron la película, siempre hago referencia, porque a mí es tremenda película, es la de ¿Quién quiere ser millonario? Sí, la tremenda película. De las mejores que vi en los últimos últimos años. Tremenda película, bueno, al niño este también, viste que los hacían, les quemaban los ojos, suelos, porque ahí es todo como una industria de los mendigos, de los niños mendigos. El protagonista que zafa, ¿no? Sí, sí. A la persona que escribe el mensaje diciendo que Freddie Mercury nació en Zanzibar, tienen un micrófono adelante. Zanzibar es en Tanzania, le quiero informar. Bien metida, me voy a poner la palabra. Era Zanzibar. Zanzibar fue independiente, pero pertenece a Tanzania, y creo que las playas de Zanzibar son las más lindas y las más concurridas del continente africano. Tienen un balneario muy exclusivo para turistas de África de varios países. Sí, bueno, es en uno de esos dos países, no sé si en Tanzania o Tasmania, que, ¿se acuerdan que les conté hace un tiempo? Que persiguen a los albinos y los limpian y los mutilan, ¿se acuerdan? Ah, ese es en un país africano. Contaste hace un tiempo, sí. Porque tal, o sea, reiteremos lo que dijimos hoy, Tasmania, que era la historia que vos contabas, es pegado a Australia, en Oceanía. Sí. Pero lo de los niños albinos, yo lo vi una vez en un informe y era en un país africano, no recuerdo en cuál. Pero Tasmania, perdón la ignorancia, ¿es un país Tasmania o es una ciudad? Para mí es una ciudad, no un país. ¿Pasmania? No, yo creo que es un país, ¿eh? No importa. Estoy buscando acá la información. Bueno, bueno. Bueno, es Lentini, ¿no? ¿Cómo? Que juega Lentini acá, internet, pero ya está abriendo, ya está abriendo. Acá está. ¿Qué dice? No, asesinan, encontré, puse el tema y es en Tanzania, así, para rituales de brujería. Mira, esto lo denunció un alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, donde dice que los esconden, les pintan el pelo y eso porque, por un tema religioso, es impresionante, ¿no? Acá me dijeron, estoy buscando, sí, los cortan en pedazos, los venden, es demencial. Y lo de Tasmania no me averiguaste, si era un país o la... Yo te busco, Jorge. Ahora, yo, ¿para qué yo te busco? Y ya que hablamos... Acá dicen que es un estado de Australia. Ahí va. ¿Tasmania ya? Sí. Sí. Si acá hablamos de niños, bueno, fue impactante la noticia de ayer, que es de anteayer, ¿no? De los niños. Sí, eso, ahí va, perdón. Maldonado, eso se va. Es un estado de Australia, pero es una isla, no está en el continente. Ajá. Ahí está. Che, qué salado, ¿no? Sí, es la noticia que ha conmovido a todo el país. Incluso se habrá sido fuerte la noticia que se dejó de hablar casi automáticamente del secuestro. De la derrocha. De la muchacha derrocha, ¿no? Sí, cómo... Pero aparte, ¿cómo es la historia? Está río. No, es impresionante. El chiquitín zafa en primera instancia. Lo hacen salir y lo vuelven a... Lo agarran con un machete y le empiezan a pegar. O sea, lo tiran al foso. Sí, sí. Y si no hablaba la niña de cinco años, capaz que ni saltaba nunca, ¿no? Porque viste que los dos chiquitos llevan a la hermana de uno de cinco años para que los acompañe. Pero la llevaron aparte con la coartada de que iban a decir después que al que mataban había abusado de la de cinco años. ¿Eso la lleva aquí al juzgado? No, no, no. La nena B, la de cinco B. O sea, que ya estaba, la habían arreglado toda. Claro, este estivo la llevaron para que fuera a la coartada. Después le saltó la jugada porque la de cinco le habló y dijo lo que había visto, ¿no? Pero ya en la frialdad, en once años, armar ese plan es demencial. Es que se ha avanzado todo, que ya los bachos son más agispados de los que éramos nosotros. Los antepasados, ni que hablar, que ya tienen. Bafico habla, entrevistado, Jorge Bafico, nuestro colega, compañero de Abre Palabra, columnista de Abre Palabra. Eso que a él le impactaba cómo los niños podían generar esa cabeza de que no arrepentimiento ni no parar el plan ante el momento que vos decías. Entonces, claro, porque primero... Tirarlo a un foso, le dicen que no, está bien, no te vamos a hacer nada, ahora, les da la mano, lo rescatan y ahí se la lo ven a dar, que si vos decís, impresionante. No, pero aparte lo extraño, es que sean dos, que ninguno haya dicho, está, pará. Claro, habitualmente uno tiende a frenar y está masacado. Está loco el tema que vos decís, uno por lo menos, que dos hayan estado, bueno, capaz que uno estaba, no sé cómo viene la historia, ¿qué se sabe más de casos? Es muy fuerte, no, lo que se sabe en cuanto a información a nivel judicial es que el de 14 ya está internado en una dependencia del INAHU y el más chico, como es inimputable, como es menor de 13, vuelve con sus padres, pero con asistencia psicológica, obvio, ¿no? Y con un tratamiento y seguimiento, no hay ni que hablar. Sí, bueno, leí en el diario que era el de 11 o el de 14, no me acuerdo, que uno de los dos, dicen los vecinos que manifestaba como una excesiva agresividad, que, por ejemplo, iba con la madre a hacer un trámite y puteaba a algunos que se excusaban. Ya estaba, ¿no? Como que ya estaba medio trastornado, ya. Muchachos, hoy tenemos... Tasmania es una ciudad de Australia, es una isla, dicen varios, como que quiste vos, bien. Sí, sí, ahí va, sí, padre, ya busqué ahí en el viejo y querido, en la vieja y quería Wikipedia, que hasta allá, ya ubiqué dónde está la isla y todo, ¿no? Y es un estado que pertenece a Australia. Muchachos... ¿Y qué te gusta el del puerto? Los argentinos lo están haciendo nadie. Sí, señor. Tenemos mundial de anécdotas hoy. Tenemos una etapa que les contaremos en breve porque creo que no están confirmados todos los participantes. ¿Y de qué se trata? De contar anécdotas. No, no, ya sé de qué se trata, pero ¿de qué? ¿Quiénes son los contadores? Porque no se sepan los nombres. Aparentemente están en el exterior, son compatriotas que están en el exterior. ¿Pero conocidos o oyentes? No, creo que conocidos. Perfecto. Quiero decirte que me encontré con Claudio Invernizzi el otro día y que no participó porque me dijo que escuchó el mensaje y ya era tarde, porque escuchó el mensaje que dejó la gente de producción de Segunda Pelota. Y ya que estoy hablando de Invernizzi, quiero convocar a todos los piriapolenses que viven en piriapolos o que están en Montevideo ya hace años, pero que sienten cariño por el palañario, por el pueblo o por la ciudad. ¿Cuántos habitantes necesita para hacer ciudad? No sé. No sé. Bueno, que es impresionante cómo está el Ateneo, el cuadro de Vasco del Piriapoli, con una nueva campaña de socios, así que asóciense porque hay un gran movimiento, un nuevo empuje, gente nueva, gente joven, para darle una vida al club Ateneo ahí, frente a la comisaria. En la hora de las noticias. En este jueves. Aquí arrancamos en este. Simplemente. En este jueves, 31 de octubre. En este jueves, ¿no? En este jueves. 31 de octubre es Halloween. Tené preparados los caramelos, Nicolás, porque podés sufrir las consecuencias. Apronten las golosinas por si les tocan el timbre. No se asusten si ven enanitos horribles allí en la puerta. Disfrazados, vociferando, tengan algo para dar. Se canten que el joven. Ya penetró absolutamente. Me parece que está fuerte, pero... No se pierdan día perfecto, que el de hoy será un día de terror. ¿Qué es peor para la salud? El cáncer. El cáncer o día perfecto. Vale. Sí, sí, meten miedo ya. Preparados para Halloween. El muerto de la chuta el degollado. ¿Qué es mejor que un negro tensarte una garrocha de metro y medio? O comenzar el día viendo día perfecto. Festejan no solo los chicos, ¿no? Hay toda una serie de gente que busca en Halloween el pretexto para esta noche salir a bailar, ¿no? ¿Con lo son los que venía disfrazado del muerto? ¿Con caramelos ya para regalarlo al niño? Le tiro agua. Le tiro agua caliente, ¿no? Sí, no caliente, tibia. Últimamente me he puesto beneuro y tiro agua tibia. Y te preparás porque... ¿Sabés qué pasa? Para mí es todo una cosa que lleva al agua. ¿Hasta qué edad se puede hacer eso? Ah, no, hasta los veintipico. ¿Con lo ven que venía disfrazado del muerto? ¿Y después, ¿sabés cuál es bueno? Yo la otra vez lo mencioné para una fiesta. De gay, ya. Todo lo que quieras. Que se disfraze. ¿Por qué puedo mucho decir? ¿Ya ve el de gay? Ya. Disfrazarse con un amigo de las Azúcar Moreno. De Encarna y de Soraya. ¿No da mucho miedo alguna de esas cosas? Sí, un varón vestido de Encarna me parece. Igual Encarna parece un traba. Le entras cantando Devorame otra vez. Claro. No, yo, yo, ¿cómo? ¡Happy Halloween! No, no, devorame otra vez. ¡Happy Halloween! ¿Qué tal? Bueno, esta es una fiesta que en realidad aquí en España no existía, pero ahora la estamos adaptando. ¿Por qué? Porque nos gusta la fiesta más que andando en tu lápiz. El trilirí. Todo lo que sea trilirí nos parece bien. Digo, venga, nos unimos a esta. No, no, no. Probablemente sea alguna tarea de maquillaje, digamos, antes de salir. Por mi caso no pasa, ¿no? No, 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 yo sé, no. No hay ahí en el... Claro, usted vive en edificio, entonces no... ¿Qué? ¿No llegan los niños del barrio a tocarle timbra, a pedirle dulce? No, seguro, no. No, no es que... En todo caso, pueden llegar algunos... ¿Vesinitos? Vesinitos, pero tengo muy pocos. ¿Usted? De esa edad, digo... ¿Tengo puertas a la calle este año? ¿Ah, sí? ¿Nunca? 432 kilos de caramelo de treno. ¿Sabías de dónde proviene la fiesta de Halloween? Hace cientos de años, los celtas, que vivían en Europa y en las islas británicas, creían que las almas de los difuntos visitaban la tierra el último día de octubre, y por ello organizaban un festival en su honor. En Norteamérica tuvo especialmente gran acogida. ¡Oh, cómo te gusta la chanchada, Leonardo! Historias de terror ¿Y por qué nos disfrazamos? Se solía pensar que de esta manera se asustaría a los espíritus que visitaban la tierra este día. La nena motro dice que es verdad En la noche de Halloween, todas quieren travesura. Están las que usan a su hermanito como señuelo. Mientras ellos piden dulces, ellas gritan travesura. Las que se asustan con el disfraz de calavera solo para que les den un buen abrazo. Y las que se disfrazan de diablita porque el disfraz de bruja no marca sus curvas. En Halloween no queremos dulce, queremos travesura. Salí y encará con chiqueletos. ¡No, ya está! Ya está, y además se canso la propia discusión. Ya, ya, ¿qué piensan hacer? ¿Quemarle un niño con un disfraz adentro? ¿Qué le piensan? No entiendo cómo piensan combatir esto. Ya está. Mire, se va a perder una tradición que es la edad de comer el caramelo a los niños. No. Es imposible, señor. Claro, además no exista. El caramelo y los niños. ¿A quién se va a poner contra los caramelos y los niños? El que se ponga en el medio se expone. ¿Tenés preparados los caramelos? Apronten las golosinas por si les tocan el timbre. ¿Qué es una timbre? Seguro. ¿Ven el tamaño del caramelo? No, no, pero pueden usar las cositas esas que usan algunas. Las pezoneras. Esas que son las de los pegotines. Son los pegotines. Se va a poner un sticker en el timbre, papá. Este 21 de octubre es... Bueno, ¿quién carajo plantó los árboles en el centro que tiran esa felpa? Dice este mensaje. ¿Cuál es el auto de sus sueños? El auto de nuestros sueños, ¿no? ¿Qué opinan de parte de la terminal de bus al mercado modelo? O sea, los que van a ruta 1 por ruta 1 ahí. Y tres cruces, los de ruta 8 e intervalnearia. ¿Por qué las motos no pagan peaje? Creo que deberían pagar por lo menos 20 para contribuir con el mantenimiento de las rutas. Vamos con una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Lucho habla. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Todo bien? Bien. Bueno, mirá, son dos. Bueno, la primera es... Los desprolijos del fútbol, ¿no? Son desprolijos porque son buenos jugadores de fútbol. Por ejemplo, en el caso de, no sé, de un Chino Rocoba o de un O'Neill. Pero los chinos no sé si están desprolijos. Más bien vagoneta, ¿no? Eh, sí, bueno, desprolijos también. Ah, bueno. Bueno, esa es la primera, digamos. Pero, para, la pregunta es, ¿son vagos porque jugadores? El desprolijo en la vida lo lleva a ser un diferente en el fútbol. Ajá. Y, bueno, en la segunda, ustedes habían, creo que la semana pasada o la anterior, habían hablado sobre Juan Pueblo. No sé si se acuerdan. Había que definir las características de Juan Pueblo. ¿Quién era? ¿De dónde era? Y todo eso. ¿Dónde laburaba? Exactamente. Bueno, ahora, la novia de Juan Pueblo. ¿Cómo es la novia de Juan Pueblo? Un hábito físico, un hábito de la novia de Juan Pueblo y una característica de su personalidad. Muchas gracias. Dale a ti. Que pases bien. Muchachos, ¿qué laburo prefieren? Preguntan por mail acá. Uno. Son dos alternativas. La uno. Ser empresario ganando mucho dinero, unos 90.000 pesos por mes, pero trabajando de lunes a sábados. No tenés horario fijo, sino que estás a full time. Estás full time y debés manejar empleados con los problemas que eso conlleva. Dos. Empleado con un buen sueldo, unos 50.000 pesos mensuales. Trabajo de lunes a viernes, de 9 a 17. La contra es que tengo un jefe y debo rendir cuentas. Lo bueno es que me jubilo a los 65 y me dedico a descansar. Muy bien. Hola muchachos de Italia, los escucho siempre. Me encantan todos. Buenísimo el programa. No, dice. Buena la propuesta. Bueno la propuesta, dice. No. Está perfecto. Eliminar la tenencia de la raza Rottweiler como animal doméstico, dice. Son bravos los Rottweiler, ¿no? Sí. Igual depende de cómo lo críen. O sea, tiene pinta de ser un perro bravo porque ya físicamente lo ves como es y porque casi todos los episodios de agresiones a personas son de Rottweiler. En realidad si lo crías bueno, puede ser un santo el Rottweiler. Yo conozco que son divinos. Mi cuñado tiene uno y está torpe todo, pero no. Y cuando lo pasean es eso, ¿no? La gente es como que llevarás. Le tiene miedo porque parece que llevarás, claro, a un perro. A un tigre. A un perro que ataca a todo el mundo y es buenísimo. Sí, que va odiando con los ojos inyectados. Claro, y no. Y hay Rottweiler que van sueltos por la calle y son buenísimos. ¿Qué carajo quieren decir con Sarna con gusto no pica? ¿A quién le gusta tener Sarna? Para tema libre, ¿cuántas veces dice Mariano no recuerdo por programa? ¿O cuántas veces dice concubinato el piñe en su programa? Ah. Si se rompe el mondi en el que viajas, ¿te tienen que devolver la plata del boleto? ¿Por qué sigue habiendo limpiavidrios en algunas esquinas? ¿Firman el empate de visitante contra Jordania? ¿Qué más? Acá dicen que prefieren, ganar cómodo 3 a 0 en Amán o que ese partido resulte empatado y ganar acá 1 a 0 y romperse la garganta. Muchachos, nuestra diversión post-almuerzo se basa en el envío de opiniones fijas y la competencia por cuáles se leen. Y bueno, si una es elegida, quien la envió se regocija los días siguientes. Hoy una compañera de trabajo nos dijo que somos unos tristes. ¿Qué opinan? Es esto, ¿verdad? Saludos. Que son unos tristes ellos o nosotros. No, que ellos son unos tristes por divertirse de esa manera en el laburo. Dice esta propuesta. Hoy hace 26 años que Peñarol ganó la Copa América en el 87. Soy magia y mi futura esposa es colombiana e hincha de la América rabiosa. ¿Debo seguir recordándole cada año que le ganamos la final o corre riesgo mi matrimonio? Aparte, ese año fue la tercera seguida que perdió la América del Galio. No, era una historia negra. Sí, y al año siguiente pierden semifinales con nacionales. Es verdad. Imaginen haciendo segunda pelota en los 80, sin redes, mensajes ni fax. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo reciben las propuestas? Pregúntale Gaita. ¿Qué debo de opinar sobre un compañero de trabajo que cada vez que viene del baño se pone alcohol en gel? La palabra hub. ¿Se usó primero como nombre del dispositivo informático o fue en la jarga logística? Opine sobre la foto que apareció de Zidane en el libro hasta la última gota. ¿Aparece una foto de Zidane? Sí, apareció Zidane con el libro de Fabián O'Neill. Ah, apareció Zidane con el libro de Zidane. Posando con el libro. Le llegó el libro a Zidane. ¿Qué fuerte es eso? Gente, opinen. Citan con una mina que te trae loco. Cene y noche bajo el mismo techo. Me desperto de mañana y la encuentro viendo, bueno, en televisión. ¿Qué hago, no? El Real Madrid compró dos libros. La biblioteca del Real Madrid. ¿Mirá? ¿Sí? Y Zidane está de manager. Claro, claro, claro. ¿Qué hace Zidane en el Real Madrid hoy? Es manager. Es manager. Debe estar ganando poco. Sí, lo he visto ahí en algunos partidos, lo vi, pero no sabía qué hacer. Sí, es manager de Zidane. Mirá. Ya que estamos en este día de terror, ¿la vestimenta de Jorge Carlos va a ser de terror toda su vida? Jorge Carlos ha evolucionado mucho en su vestimenta. La indumentaria tuya es bien prolija ahora comparada con la del pasado. Cierto. ¿Qué porcentaje de chicas que hacen el viaje a arquitectura son poseídas y qué porcentaje de chicos mojan el chobisco? La pegatina política que ya comenzaron a estropear y mamarrachear con el empleado de todas las paredes de las afueras de la Biblioteca Nacional y de la Universidad. Tema libre de la comida congelada, tipo papas, nuggets, pasta, etcétera, dice Iván. Hola. Sí, adelante caballero. ¿Cómo andas, Piñé? Bien, bien. Escuchame, Piñé, un consejo. Viste que ahora se viene un partido muy importante en la selección, ¿no? Con el tema de la eliminatoria. Ajá. ¿Cómo carajo hago para explicarle a mi mujer el tema del fuera de juego, del offside? El offside. Claro, porque cada partido importante. No mira nunca partido, ¿no? Pero el partido más importante será por mirar. Claro. Y en el medio del partido tengo que comerme una explicación de la ley del offside. No es fácil, ¿eh? No, lo que sí es importante explicarle a una persona que no entiende, primero decirle que en televisión, mirando el partido de una sin el replay, es muy difícil captar si fue offside o no una jugada. Le tenés que decir de entrada que es más fácil detectarlo en el estadio si estás viendo la última línea. Claro, pero aparte, viste que mira poco a fútbol, ¿no? Mira los partidos más importantes, pero de un partido al otro se olvida. Ajá. Decirle, mira, si querés saber la ley del offside, el domingo miramos el partido de la B de la mañana, te lo explico, para que no te juegue durante el partido de Uruguay, ¿me entiendes? Pero llévala el partido de la B, no lo mires por tele, porque in situ es más fácil de detectar y entender. Mira que ha recurrido al dibujito, al... Lo que pasa es que si le llevas un partido de la B te va a empezar a preguntarte un montón de otras cosas, como por ejemplo, ¿cómo puede ser que una cancha le falte una tribuna? Se dispersa, claro, sí, sí, se me dispersa ahí. Claro, exacto. Porque no se concentra en la ley del offside. Es un tema. ¿Es otro deporte este? ¿Entendés? Claro. Estamos arriba. Dale. Arriba, gracias. Un abrazo. Al final terminamos opinando, ¿no? Sí. Tema libre, la bomba divina de Sofía Rodríguez dice, bueno, por lo menos sacamos a Lorena Chajón un poco y metimos a alguien más, ¿verdad? Si la unión blanquicolorada es sexo explícito, ¿el encuentro progresista es una orgía? ¿Cómo se organiza la cosa cuando van a viajar en el auto de un amigo? Si hay otros amigos conocidos o no conocidos, o sea, ¿quién va adelante, quién va atrás? ¿Qué es lo correcto por hacer? ¿Qué opinan de los lentes de sol que se venden en la calle sabiendo que hacen mal? ¿Usaron? ¿Usan? ¿Usarían? ¿Cuál es el mínimo de dinero que vale la pena levantar del piso? Después de la tormenta del 23 del 8 del 5, se dieron innumerables alertas de todos los colores. ¿Ustedes creen que en lo que dicen los meteorólogos y la meteorología no se olvidan hace unos días Ramis pronosticó vientos de hasta 200 kilómetros, apenas llegaron a 75? La verdadera historia tras la fractura de Jorge, saludos, mirá que linda familia, los Gavenosa. ¡Opa! ¿Qué son, italianos? Imaginenlo. No, pero puede ser una familia española los Gavenosa, me suena más de España, sí. Yo pensé que era E1, pero no es Niver, se llama ahí. Ah, claro, claro. Sí, no, está, bueno, hay un típico uruguayo que pertenece a su familia que es Eber también, Claro, claro. Que era cerca de la radio. ¿Alguna vez llegaron? ¿Cuánto miden sus miembros? Perdón, perdón, estoy terrible. Perdón, perdón, estoy terrible. La alergia por el campeonato. Ahora, ¿puedo hacer como un paréntesis en la recepción de mi propuesta? Porque hay una que está llegando incansablemente todos los días y que sé que no la vamos a elegir, porque es demasiado sencilla y creo que no tiene mucho vuelo, salvo que expliqué cortito, ¿ustedes firman el empate de visitante con Jordania o no? Porque nadie la va a elegir. ¿Firman o no? Yo no. No, sí. ¿Vos sí? No. Yo creo que psicológicamente lo mejor es ganar, porque si empatás con Jordania de visitante, arrancan las críticas de nuevo. No solo en Uruguay, del exterior también, porque no van a poder creer como no le ganaste a Jordania. Entonces empiezan las críticas y aumenta la presión. Si le ganás allá, que es muy probable, ya está. Ya viajan casi fallecidos, ¿entendés? Muchachos, se viene el ante la arena. ¿Qué es mejor está claro? No, qué es mejor está claro, pero yo no firmaría el empate, porque creo que Uruguay tiene mucha chance de ganar allá. Pablo, ¿vos tampoco firmás? No. Listo, cometí una infracción, pero terminamos opinando de algo que sé que nadie va a elegir. Muchachos, se viene el ante la arena. ¿Cuál de los cinco proyectos quieren que gane? ¿El redondo, los cuadrados? Opinen, gracias. Ah, esta es linda. Todo el minuto para Jorge en esa. Si tuvieran que disfrazarse grupalmente para una fiesta de Halloween, ¿de qué sería? Todo de los pitufos, pone como ejemplo. Se opinó ayer de esto. Si dos parejas se casan el mismo día, el mismo día y la misma hora en diferentes iglesias, ¿cómo hace Dios para bendecir a cada pareja? Vacaciones por el mundo, comprar un motorhome y apear en Uruguay. Saluden a su gente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchachos. ¿El ratón del laboratorio le habla? ¿Qué decís, ratón? Bueno, ¿tuvo bien? Bárbaro. Me alegro. Muchachos, ayer mandé una propuesta ahí por SMS. Era para la paleontóloga que le preguntaran el tema de los reptilianos. Le preguntamos, ¿eh? Sí, 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 ya sé, muchas gracias. Pero la tiró para el corno, creo. Sí, bueno, no profundizó la respuesta. Ahí va. Yo quería que ustedes, no sé si saben algo, si entraban en YouTube, ahí vienen a los reptilianos. Muy poquito sabemos los reptilianos. Sabemos poquito. Yo los invito a que entren ahí y miren porque yo me cagué todo, la verdad. ¿Ah, sí? Y creo. Quería saber si ustedes creen y eso. Bien, bien. Vamos arriba. Muchas gracias. Saludos para Patricia y al Morrón. Arriba, que pases bien. Igual a ustedes. Chao. ¿Cuántas veces más creen que ganarían ustedes si tuvieran iguales trabajos pero en algún país del primer mundo? Saludos de la barra de la TAPI. Sí, o no mirar tanto al primer mundo. Solo mirar a Brasil y a Argentina y ya comparar sería diferente, creo, ¿no? Amás a dos mujeres. Tu ex y tu pareja actual. ¿Con cuál se quedan si tu ex decide volver y es tu primer amor? ¿Dejan a la actual pareja para volver con su primer amor o se quedan con la cual, la actual, sabiendo que sea cual sea la elección, vas a extrañar a una inevitablemente? Tema libre, cremas goicoechea. Y otro dice, por favor opinense, casa a mi amante a fines de noviembre. Las amigas quieren que le haga la despedida. ¿Qué hago, me prendo o paso? ¿Cómo es terrible esto? Madre mía. ¿Para qué se va a casar si ya tiene un amante? ¿Qué decís al respecto? Yo qué sé. ¿Cuánto sería un buen sueldo para ustedes? Los escucho desde Paisandú, abrazo. Vaya, un saludo también. Tema libre, el dentista. ¿Cuál es el mejor canal para la bala su 17? ¿Cuál es la fiesta más pelotuda de todas las que festejamos en Uruguay? ¿Qué más? Hola. ¿Hola? Sí, adelante. Hola, sí, buenas tardes. Las propuestas son dos, en realidad. Muy bien. Quisiera saber si, viste, en el boxeo, cuando hay entre Raun y Raun, pasa una mina que está divina con el numerito, ¿no? Y ahora está de moda el boxeo de mujeres. ¿Por qué pasa también a una mujer y no pasa a un hombre? O sea, no es que quiera que pase un hombre, a mí me gustan las mujeres, pero me parece un poco igual, ¿no? Debería ser, claro. La contraria. Exactamente. Está perfecto. Y la otra sería, aquí estaba mirando el 5 de oro y viste que caen todas las bolitas juntas y se abre y caen todas las bolas juntas después para que se entren, ¿no? Sí. ¿Cómo hace el bolillero para que se, ahora, caigan las bolas pero no caigan en el piso cuando están cayendo? Cuando caen las primeras, mientras las últimas se están cayendo, las primeras no se caigan en el piso. ¿Me explico? ¿Cómo no se caigan? Perdóname. Claro. ¿Quedan adentro del bollón lo que pasa? Claro, queda adentro del bolillero, pero las bolas se están cayendo. Hay algo que queda abierto porque está girando el bolillero, ¿viste? Entonces, algo que está abierto a todo a lo largo del bolillero. Bueno, lo que pasa es que me parece que caen las bolas y después empieza a girar el bolillero. No, no, ya está girando, el bolillero está girando constantemente. Ah, bueno. Las bolas empiezan a caer, entonces, ¿cómo se cierra inmediatamente qué pasa por el lugar donde caen las bolitas? No, eso es para mí más bien. No, no me lo explico físicamente cómo sucede. Muy bien. A ver, ¿para qué opinen? Gracias. Esta llega por mail, una chica, mafe, la escribe. Andás ahí con alguien, algo que en la jerga popular sería salir, la cosa viene bien, se ven y pasan lindo. ¿Cómo se toma el hecho de que él, medio al pasar, haya dicho que va a encarar a los 35 y ahora tiene 30? ¿Debo dar la relación por algo sin futuro? ¿Debo dar un paso al costado? Besos. Ajá. ¿Ustedes creen que el chengue Richard Morales, si él quiere, tiene puesta en el fútbol uruguayo al igual que Pandiani? Y el chengue, yo creo que en algún cuadro puede jugar, ¿no? ¿Vos decís? No sé cómo está físicamente ahora. ¿Pero qué edad tiene el chengue? No sé, pero con lo grande que es, centro, larga, a ver si no juega. No, no, pará. ¿Qué va a tener 34 o 35? El chengue tiene como 40 el chengue ya. ¿Tanto? No. Mirá que el chengue se hizo muy popular cuando ya tenía 30 años. El chengue tenía 28 y jugaba en Basáñez. Y estaba en la eliminatoria del 2002. Sí, ahí ya tenía casi Tacuaren, si tienes razón. Ahí, en 2000, mirá, cuando le hizo el gol a Australia... Mirá, cuando fue a Nacional tenía 28. Claro. Cuando le hizo, fue en el 2012 el gol a Australia. Eso hace 11 años. Ahí tendría 30. Por lo menos tiene 39. No, para mí por lo menos tiene 41. Siendo el 75. ¿En serio? ¿38? ¿38 tiene? Mirá, pensábamos que teníamos. Yo pensé que tenía 35, a reventar, ¿eh? Mirá. Tiene la de Tony, un año más grande. Sí, la del chino. Tema libre, Ana Sofía. ¿No les parece que si Uruguay permite el ingreso de barcos con bandera inglesa a los argentinos, disuelven la medida tomada y le mostraría firmeza? Opinen. ¿Por qué cuando uno prende un fósforo en el baño, cuando hay mal olor, este desaparece? Pregunta el Seba. Yo le mandé un mensaje privado. Por favor, léanlo. No sé. Opinen de la gente que va borracha a jugar al Fútbol 5. Los lugares de tierra en el mundo que no se han pisado. Porcentaje del mundo. Si la licitación del Roosevelt no fue un chanchullo para hacer el Estadio Peñarol, ¿qué pasó con el resto de los proyectos? Hola. Hola. Sí, adelante. Sí, Diego, ¿cómo andas? Adelante. Yo no, en particular, no miro televisión nacional, algo de extranjera, sí. La televisión nacional no me gusta lo que hay, realmente lo considero, no me aporta mucho, digo, ¿no? Sí. Si ustedes tuvieran la posibilidad y la libertad absoluta en alguno de los medios en los que trabajan, o han trabajado, de hacer un programa con contenido, ¿qué harían? ¿Cómo lo harían y de quiénes se rodearían? ¿Quiénes serían sus ayudantes, digo? Dejando de lado lo que puedan estar haciendo de momento, lo que hicieron, digo. Si tuvieran absoluta libertad. Ningún tipo de condicionamiento, ni económico, ni de contenido, ni nada. Ni de rating. ¿Eh? Ni de rating tampoco, haríamos lo que quisieran. No, de rating no existe, digo. Si vas a ir a ir a ir a ir a rating, estamos en el alma. Gracias, Diego. Dale, chao. Abrazo. ¿Cuánto es el límite temporal para aguantar una relación de salientes? Voy como ocho y no sé cuándo se pone el parate. Dice Lola, que supongo que pretenderá saber cuándo vos pasás a decir es mi novia. A decir es una chica con la que estoy saliendo, una amiga, o lo que sea. Si tu suena cumple en Halloween, ¿es una bruja justificada? ¿Qué opinan sobre que levantaran el programa de las Dakota? Dice Cami. ¿Lo levantaron? ¿Qué pasó? Parece, según aducen, que como bajaron línea contra el gobierno, parece igual les impactante que alguien haya que usar al recibo de eso. Claro, pero ¿no es que cambia toda la programación de Canal 7 porque cambió de dueños? Yo creo que va por ahí. Me parece que Canal 10 vendió Canal 7. Hace tiempo. Canal 7 no tiene más nada que ver con el 10. Se acaba de desvincular y ahora arranca una programación nueva, me parece. Con nuevos jerarcas y todo, ¿no? Sí. Sí, y hablando de televisión, el Nacho propone. ¿Es una pena que el programa Italia Tikiama, que con tu ciudad de la muerte, esté hasta ahora al aire en BTV y no en el prime time? ¡Qué maravilla esto! Dame ya el control que voy a poner en BTV. ¡Qué infarto! ¿Qué más tenemos? Estamos en la oficina de liberando el significado de cajeta. Opa, ¿cajeta o cajetilla? Cajeta. Cajeta es cachufleta, Jorge. Toda la vida lo fue. ¿Qué significa para ustedes? Saludos. De la gente de Núñez. Muy bien, señor. Muy bien, señora. Directamente de sala de teletipos podemos afirmar que este grupo orador ya ha seleccionado uno a uno el tema opinar. Así que solo resta arribar a la familia, a la espica y como cada día engalanarse de saber en la opinada de Opinión Fija. Vamos a opinar. El tema número uno lo dice... Rómulo. Rómulo. Rómulo antes del programa. ¿Qué pasó? Sí, tengo dos temas. Pero tira uno nomás, ¿eh? Uno está muy bueno. Dale, sí. ¿Y el otro? Y el otro me parece que es para la ocasión y... Bueno, la que quiera. No, así es que está muy bueno. Sí, bueno. No, ¿cuál es el otro? Porque creo que en la ocasión solamente se puede hacer el otro. Yo tiro los dos si quieren. No, no, uno solo. Rómulo, hay que tirar uno. Elegí uno. Si están los dos buenos, elegí uno. ¿Qué opinan ustedes, ya que son referentes de la audiencia y con la gente que está escuchando el programa? Déjalo. No, me matas. Mirá, mirá. Entonces dale el otro. Dale el otro. Ah, bueno. Es que, qué lindo. ¿Qué soy? La sobra. Te voy a buscar de vuelta todo. Igual, ya le digo una cosa a vos, Rómulo, y sobre todo a vos, Jorge. Creo que es la tercera vez que lo van a poner en Opinión Fija. 31 de octubre. Ya opinamos. Es más, a tal punto ya opinamos que yo ya cambié de opinión. La primera vez que opiné hace como ocho años, dije que no estaba de acuerdo. No había opinión fija de suyo. Bueno, no sé, hace siete sí ya habría, no sé. Y dije que era una fiesta gringa, que no estaba de acuerdo en nuestra tradición. Y después ya, con los años, cambié de opinión. Me abrí y ahora estoy a favor. ¿Querés que opinemos sobre este tema de arranque? No, no, pero cuéntanos. No, pero para otra vez. No sean mal. Estoy diciendo que ya opinamos dos veces de Halloween. ¿Vos? Es recontratrillado esto. Bueno, entonces elijo el otro tema. El otro. Te dejó en bola. Es excelente. A ver, si ustedes tuvieran que elegir el auto de sus sueños, ¿cuál sería? El auto de mis sueños. Que esté hoy en plaza. O puede ser un auto que ya no existe más. Mejor en la calle, porque en la plaza te puede multar. Bueno. Jorge y yo ahí somos parecidos porque no somos muy bomberos y tampoco entendemos mucho de automóviles. Pero vamos a elegir. No, no entendemos mucho. Ah, yo creo que lo tengo, ¿eh? El auto de nuestros sueños. Sí. Nunca ni siquiera me lo puse a pensar. ¿No? No. Para mí sería tipo estas camionetitas nuevas, tipo que hay en todos los modelos, ¿no? ¿Viste? Entre auto y camionetas, decís. Tipo la EcoSport esa o Virabitara. Sí, igual. Si es de tu sueño, capaz que hay algo un poquito más pretencioso que la Ford EcoSport, ¿no? Estoy hablando del estilo, ¿no? De repente una marca, no la marca, sino de ese estilo más pulenta. O sea, y me gustaría, para mí debería ser totalmente descapotable, ¿no? No. No seas terráqueo. ¿Cómo me saltan? La grasa salta permanente, cada vez menos, pero salta. ¿Pero cuál es el problema, vos? ¿Qué? Yo lo puedo creer en la región. ¿Viste un auto descapotable en Uruguay? Es imposible, te mea en el asiento, todo, te pasa cualquier cosa. ¿Cómo te descapotar? Así que puedas abrirlo. No podés salir a la calle. Que le puedas abrirlo a cerrar, vos. Cuidado que te raja. Mi modelo es este, el Audi A3 Sportback. Hola. ¿Ves? Pero para mí es igual a otros que he visto. Bueno, sí. Me parece un Ford Fiesta del Carrechén. Ah, papá es Audi. Bueno, yo he dicho así, sería tipo una camionetita. Desas, pero descapotable. ¿No tiras ninguna marca? No, no, es que no sé mucho de marcas tampoco, ¿no? Yo creo que... O si no sabés qué me gustaría, me gustan mucho los buggy, o un buen buggy, ¿no? Digamos. O si no, me gustan mucho los chips. Ajá. Capaz que una... Querés pagar poco de patente, Jorge, eso es importante. Te tiro una Cherokee. Sigue exigiendo. Yo qué sé. Usado, seguro lo compraste. Y el auto que me puede, que prefiero un Audi, obviamente, en caso de soñar, es el Chevrolet Cruze 5. ¿Sabés qué auto me gusta mucho? ¿Cómo uno? Un Batista de Audi. Bueno. A mí, ¿sabés qué auto me gusta mucho? Un Renault 12. Ah, papá. Bien cuidadito. ¿Sacás el Renault 12, sacás? Sí, sí. El auto del taxista en Argentina. Tema número 2. Mi volante. Tema número... ¿Voy con el tema 2? Sí, adelante. Tema número 2. Tema libre. Cremas Goicochea. Pa. ¿Qué es crema Goicochea? He visto la publicidad. A mí me parece maravilloso que a una crema le hayan puesto Goicochea. ¿Pero sabes qué? Es como decir pasta de dientes Fernández, más o menos. No, pero... ¿Pero Goicochea que es por Goicochea el arquero? No. Yo pensé, cuando vi el aviso, pero una vez imaginaba ver a Goicochea el toque. Se supone que es un doctor, pero para mí el tipo que inventó la crema Goicochea, evidentemente, es un ex arquero de fútbol, que era de los que jugaba con pantalón largo para no mostrar las gambas, porque él seguramente tendría varices de joven. ¿Estás hablando de Goicochea el arquero? Y él es una... No, no, estoy hablando del creador de la crema. ¿Por qué le puso Goicochea a la crema? Es un tipo que no mostraba las piernas cuando atajaba porque tenía varices. Él creó esta crema que es contra las varices de las mujeres y le salvó las piernas a varias minas y a la crema, ¿cómo le va a poner? Goicochea. Que es la del Goico, su gran ídolo. Claro, pero... Él mirando Italia 90 empezó a admirar a Goicochea, también era hincha del River, y le puso Goicochea a las cremas, que aparte se venden muy bien en Uruguay por Goicochea el arquero uruguayo. Es un gran, gran golero. De Mauro, el suplente de Danubio, que hace que venda mucha crema. Pasó de la Roma al banco de suplentes de Danubio, no se sabe por qué todavía. ¿Está en la luna de bolsa de Danubio? Sí, en el banco está aparte. ¿De titular en la Roma? De la titularidad en la Roma, siendo compañero de Francesco Totti, a ser suplente de Salvador y Chazo acá en Danubio. ¿Pero por qué? Y no se sabe. ¿Estaba préstamo? Es la gran pregunta que nos hacemos. Si comió el gol aquel, lo colgaron y después no. Claro, es la gran pregunta que nos hacemos, porque es insólito que por un gol bobo el tipo vuelva a jugar en el campeonato uruguayo y aparte ahora como suplente porque el Chazo ataja bien. Pero volvamos a las cremas. Qué fuerte lo de bol cochea. Cremas bol cochea, ¿qué opinan? Y bueno, me dejás helado, ¿no? Yo ya me quiero enganchar con el tema. Es un tipo que no me cae para nada bien con el cochea. ¿Mucho ego? No sé, no, no, no sé qué onda. ¿Pero quién? ¿El de las cremas o el arquero? El arquero. Ah, es un crack. El arquero es un crack. No, es un fantoche. Cumplió 50 el otro día y le hicieron un festejito ahí. Es un crack, es un fenómeno. No, no, no. No me lo banco a ver, cochea. Pobre Goico, yo me hice hincha del Goico el día que San Filipo lo entró a botijear mal, injustificado. Estuvo genial, San Filipo. San Filipo es una gloria, cochea, es un muerto, está jugando cinco finales. Sí, bueno, pero pará, San Filipo, no seas malo, lo mató en televisión. ¿Lo colgó bien colgado? No, no, estuvo mal, pobre guacho, aparte era un pendejo Goico, no sabía ni qué decir ahí y este lo seguía basureando y Goicochea lo miraba con una cara, pobre guacho. Ojo, conmigo, yo no era un nene, era finalista de mundial. Sí, pero era un guacho, ¿no viste la cara que ponía Goicochea cuando este viejo lo puteaba? Estaba mudo. Sí, le faltó carácter. No sabía qué decir ahí. No, pero fue respetuoso con el veterano, ahí me dio lástima. No, pará, yo entiendo que hay que ser respetuoso con el veterano, ni que hablar, pero si te está diciendo cualquier cosa en televisión. Y bueno, pero no le salieron las palabras. Quedó helado. Qué sé yo, sí, lo dejó mudo. Yo ahí vi ese hincha de Goico a muerte. Sí, tiene un envase como familiar, ¿no? Esa era una crema popular la crema de Goicochea, me parece. No sé cómo está de precio. No, no tengo idea. Vi la publicidad y me pareció fascinante que una crema se llame Goicochea. Sí. Llegó hace muy poco Uruguay y ahí es lanzamiento televisivo. Jorge, te doy el tema 3 para que sigas pensando el tema 4. Voy a tener un hijo pronto para ustedes. Voy a tener un hijo pronto, punto. Para ustedes. ¿Qué edad tendría que tener para poder llevarlo al estadio? Va a ser, bueno, yo aviso. Aclara Maxi, pero para mí no es menor que ese hincha de un cuadro grande que de una institución menor, porque para mí habría diferencias. No es lo mismo que seas de Wander y llevar a tu hijo a Lviera, ponele, que ser de Piñero o de Nacional. No, yo creo que ni bien el estadio, más o menos, si es muy fanático de Piñarol, llevarlo al toque, ¿no? No hay problema. ¿Qué problema? No hay problema. Al toque no. Al toque no, en problemas se despertás seis meses, un año, ¿no? No, pero puede tener un par de meses y llevarlo. Digo, no, me parece que ir al estadio centenario, depende del partido, no lo va a llevar a un clásico, sí, pero, no sé qué sé, Peñarol junto a todas las piedras. Lo llevas a la olímpica, no tenés ningún problema. Me parece, ¿no? O sea, el lío se arma en algunos partidos. Tampoco lo lleve a la Aftra, en el medio de la barra, ponele. Claro, igual yo pensaba llevarlo con regularidad, ¿no? Diciendo, hoy sábado de tarde, juega Peñarol, está lindo, lo llevo. Ah, con regularidad es otra cosa. Onda, que vayas. No, porque aparte te voy a explicar una cosita, olvidate de ver el partido, si tienes tres años, hasta que no entienden, te van a romper los cocos, de una manera increíble, ¿no? Sí. Este, no, yo creo que para ir regularmente, yo lo llevaría, ni bien ha sido como decir, a los 30 días te llevé ahora a Peñarol, para que el chiquirín después lo cuente toda la vida, yo a los 30, ese tipo de cosas, pero con regularidad, a los 6 años, 6, 7 años. No, yo... Como ahí todos los domingos. Yo a los 5. No, yo, si es varón, también lo hago distinto. Por ejemplo, si tengo un hijo varón, lo llevo a los, desde los 3 años, para que agarre costumbre, porque si no agarre costumbre, no va, nunca más. Claro. Un tipo consciente, pues, dice, ni en pedo, voy a ver este munición, ¿no? Claro. Es lo que yo le agradezco a mi padre, me generó el callo de, tengo que ir, no pienso si quiero o no quiero, voy. Claro, claro. Es una militancia. Claro, es esa. Es un militancio político, hay acto todavía que hay. Es tradición ya. Claro. Por más que no tenga ganas. Si uno lo evalúa, no podés ir nunca más. Por más que vaya último el equipo, tenés que ir igual. Claro. Y si es una nena, yo creo que 10, 12, ponele, y después si le gusta bien, y si no, no. Pero ahí sí, intento no arruinar la vida de la nena. Claro. Bueno, tema número 4. La fiesta de Halloween. Bien, Jorge, bien, Jorge, no siendo socavado por este cretino que decide los contenidos. Yo le digo el tema que se me canta. Yo, el tiempo no me ha llevado a cambiar la opinión, y hoy le agradezco a la vida que llegue tarde a mi casa para no tener que soportar que me toquen el tiempo. Yo quiero decir que recuerdo haber hablado de este tema en el programa con Rosario Castellano y Gonzalo Vegao, que ya ni me acuerdo cómo llamaba el programa, en el Radio El Espectador. La brújula, ¿no? No. Correo de voz. Correo de voz. Te estoy hablando hace como, debe de ser como 15 años más o menos, o menos capaz, en el que yo fui un defensor a ultranza de la posición de no a la fiesta de Halloween, y me llevó hasta a discutir una discusión acalorada con mi amiga Rosario Castellano, que no veo hace muchísimo tiempo. Que estaba a favor en ese instante. Que ya estaba a favor, pero creo que es de hombre recapacitar, cuando la realidad ya muestra que los niños disfrutan de la fiesta, que la pasan bien y demás, qué importa, si la pasan bien, que venga de donde venga la tradición, y evidentemente es algo que se viene generando y ganando el lugar en los niños uruguayos de una manera increíble. Así que, si es para que se diviertan, si es sano, vamos y vamos. La última vez que opiné del tema fue el 31 de octubre de 2011, vayan a la grabación y van a escuchar lo que pienso. No he modificado el pensamiento. Que se tarado. El razonamiento sigue siendo el mismo. ¿De dónde dijiste que habías cambiado? No, cambié, cambié. En 2011 opiné diferente a lo que había opinado en 2008. Esta es la tercera vez que están opinionificando. En 2008 yo estaba en contra, en 2011 estaba a favor, sigo pensando lo mismo. Si tienen las palabras exactas, vayan a la grabación. La gente no tiene como ir a la grabación. No la he modificado en un ápice, la opinión. Se mantiene intacta. Pablo. Yo sigo manifestándome el contrario. Es más, abogo para que los padres no cultiven esa tradición. Pero ¿sabés qué me suena cuando era una chica? Cuando uno era chico que los padres no entendían ciertas cosas que a uno lo divertían y que le ponían trabas. En dos años, si el programa vive y lucha, volveremos a opinar. A ver si alguien cambió. ¿Cuál es la fecha de tope para el programa? Yo quiero proyectar otras cosas. Yo acabo de decir, en dos años, si el programa vive y lucha, opinaremos. Quiere decir que le estoy poniendo incertidumbre a un octubre de 2015. Sí, está bien que hay incertidumbre, pensando en un octubre de 2015. Porque me parece que es por ahí. Va por ahí la cuarta. Va por ahí, va por ese año el loticito. Muy bien. Vamos a brindar, ¿les parece con un ron con Apple? Vamos a tener que decir el año que vas a cumplir 40. Los 40 tienen que ser de cambio. Sí, ojo que cambiar a los 40. Yo si venís bien a los 40, seguiría, viste, que a los 40... Década nueva. Ya no es tiempo para andar bobeando, parece. Bueno, yo les decía, ¿por qué no aprovechamos a brindar por el fin del programa con una... El ron con manzana. Con el Bacardí Big Apple. ¿No sienten ese aroma especial? Es fantástico. El ron con Apple y ya, ¿ves? Liberás tus sentidos, Mariano. Muchachos, arranca una nueva etapa del Mundial de Anécdotas con Uruguayas en la vecina Orilla. Como farmacia, como montivideo, como promiscuo y propicio. En segunda pelota se cuentan acnédotas. Y somos buenos en eso. En eso, y en casi ninguna otra cosa. Por eso, salimos a buscar las mejores de los mejores. Lobas. Lobas del gordo carna, ¿viste? Hasta que en un momento esas loas se me transformaron en algo muy feo que fue la desconfianza. Cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Yo digo, este gordo es trolo, la puta madre. Jugaba en Boca Racing y el gordo se tiraba en calzones en la cama. Y me decía, vení. Y me golpeaba sobre la cama para que yo me acuente al lado de él. Vení, miremos el partido. Y yo decía, no, no, a mí el partido me gusta mirarlo para atrás. Mano a mano y por la ficha contra todos los carrajes. Campeonato Mundial de Anécdotas. Segunda pelota contra el resto del mundo. ¡Chupegiles! La primera participante de esta nueva fecha del Mundial de Anécdotas es una señora que se fue a Buenos Aires hace varios años ya y ha triunfado. Y hoy se puede decir que es una celebridad del teatro de revista porteño, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ya. Es más, yo no sé si ya no la quisieron chorear, derecho viejo, ¿no? ¿Cómo chorear? ¿En qué sentido? Claro, viste, al argentino le gusta... Ah, adjudicársela como propia. Adjudicársela como propia, ahí va la bocha. Y bueno, dicen que es una de las vedettes más importantes hoy. Sí. Llamada a ser, aparte, una de las grandes quizá, ¿no? Después cuando pasa el tiempo y digan, yo iba al teatro, revista y la que se bailaba todo y la rompía era esta mujer. ¿Quién es esta mujer? Es uruguaya, es tuya, Pablo. Ah, bueno. No porque sea de tu propiedad, porque es compatriota, porque es de tu tierra. Sí, señor. Y es Mónica Farro que es la que abre esta jornada del Mundial. ¿Cómo andás, Mónica, bien? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. ¿Qué decís, Mónica? Bien, acá, tranqui. Ah, me dijeron a las cuatro y no sé cuánto. Acá son las tres y cuarenta y cinco. Hay un cambio de horario. Claro, seguro. Te hablamos de hora uruguaya, ¿verdad? Claro. Dije, me llamaron, me dijeron que me llamaron como cuatro y media. Digo, menos mal que tenía el teléfono. Menos mal que tenías el teléfono. Pará, ¿y ya tenías pensada la acnédota? Acnédota. ¿Por qué? Acnédota y no anécdota. Bueno, porque nos gusta decir acnédota a veces, como decía Jorge. En realidad te cuento, no soy de tener muchas anécdotas acnédotas, pero te puedo contar algunas cosas que me han pasado que yo me cago de risa y de hecho hasta el día de hoy me joden con esas cosas. Una que me pasó hace un par de años, las que más recuerdo, las que más vergüenza me causaron en realidad para mí, más que anécdotas son vergüenza. Pensate una que vos consideres que puede ser efectiva, porque si bien acá lo lindo es pasarlo bien y divertirse, vas a competir con otras dos chicas que son uruguayas como vos y que están ahí en Argentina. Ay, es que tengo dos, no sé cuál de las dos puede ser mejor. No puedo decir dos después de elegir dos. Y bueno, así que lo estoy. Dale con fe, dale con fe. No, igual hay una que creo que a las argentinas que estuvieron acá no les pasó. A las uruguayas que están acá en Argentina, perdón. A ver. Una que me caí por la escalera en el saludo final en el teatro de revista, que esa es fuerte. Y no, y la otra, todo tiene que ver con el teatro en realidad. A ver, ¿no? Que me pasó hace un mes que hay una, estoy haciendo una comedia con Emilio Dizzi, que todavía estamos en Calle Corrientes, hasta dos semanas más, saltan. Y estaba, hay una parte donde yo tenía que salir, pero salí como tres minutos antes. Entonces, pues, salir al escenario, nos quedamos los cinco arriba del escenario mirándonos y no sabíamos para dónde arrancar. Pará, pará, vos decís que el guión de la obra decía que vos todavía no tenías que salir. Claro, hay un pie para que yo salga y yo salí, no sé, en un texto tres minutos antes, ponele. ¿Pero por qué te distrajiste? Porque yo, porque atrás te estábamos boludeando con las chicas. Estabas en otra, estabas para la palabra. Estabamos en otra, nos cagamos de risa, ¿viste? Estábamos ya en cualquiera, porque le tomamos el pelo a lo que hablan porque se equivocan en el escenario y hay días que están todos medios mal y se equivocan mucho en el escenario. Obviamente la gente no se da cuenta, pero nosotros atrás sí, y estamos en babia y en cualquiera. Entonces dijeron algo, que yo tengo una palabra para entrar, y dijeron una palabra que obviamente no era la que yo tenía que entrar, pero como hubo una pausa, un silencio, yo me metí porque dije, uy, tengo que entrar, estaba en cualquiera, ¿viste? Y me metí, quedamos todos mirándonos y dijimos, ¿qué onda? Y tus compañeros en el escenario habrán dicho, ¿qué estás haciendo acá? Claro, aparte corté tres chistes que Emilio Dicci me miró con una cara como diciendo, ¿qué haces, hija de remis? Obviamente hay unas chicas, nuestras fans, que siempre nos van a ver al teatro, que ya se la saben la comedia de pepapá, porque van desde, no sé, ya hace un año que están yendo a vernos, y empezaron a aplaudir, se empezaron a reír, y bueno, Emilio Dicci... Pará, 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 ¿son unas minas que van hace un año a todas las funciones? En realidad no fueron a la temporada, pero esta comedia acá en Calle Corrientes la hicimos mayo, junio, julio, y reestrenamos ahora octubre y noviembre, porque nos fue muy bien y bueno, la seguimos estando acá. Sí, todos los días, en cinco meses fueron. ¡Qué fantástico! Se lo saben de memoria, o sea, pueden ser nuestros reemplazos. Claro, y vos... Son las chicas que alientan y animan y están como... La verdad que es muy divertido que estén. Vos saliste al escenario, bueno, entonces automáticamente, ¿cómo se salvó la situación? ¿Se saltearon la parte del guión esa que venía antes? O sea, se saltearon un par de chistes y arrancaron... Las fans empezaron a reírse, a aplaudir, a gritar, y Emilio Dicci dijo, bueno, les voy a explicar a todos porque nadie entiende nada, Farro entró antes, nos cagó tres chistes, yo le dije, bueno, Emilio, ¿qué hago? Entro y vuelvo a salir. No, 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 y nos cagamos todos. Ah, blanqueó la situación ante el público. Claro, sí, porque, o sea, de la parte que iban a lo que yo iba a decir estando ya en escena, no se entendía nada porque se cortó una parte que era importante hasta llegar a donde yo tenía que salir. Que era un pie para que vos entrara y saliera para... Claro, exactamente. Y bueno, y nada, y explicó la situación, el público empezó a aplaudir, se cagaban de risa, o sea, fue algo... Terminó siendo divertido, pero una mala mía decirme, no, que se abra un agujero en el escenario y me caiga para adentro. ¿Alguien te rezongó después? No, porque en la comedia todo es un chiste. Sí, pero igual ese es un error grave porque no suele suceder. Yo no pedí disculpas, obviamente a Emilio le pedí disculpas, me dijo, no, ya fue si la gente se cagó de risa. Bueno, y bueno, si es un drama, bueno, hija de puta te matan. Igual por más que... Por eso que es una comedia de humor es muy diferente. Claro, pudieron salir con humor, pero igual por más que sea una comedia, fue un error grave, ¿no, Mónica? O sea, fue la única vez que lo cometí. Y capaz que se salvó bien porque Emilio es buena onda, ¿no? Capaz que alguien más amargo, más sorrete. Sí, porque viste que una comedia de puertas es todo para reírse. Y más cuando el público también incentiva para la risa y los aplausos y que se terminen cagando de risa. Nada, y está bueno. Ahora, si el público te empieza a agucharte, morí. Nunca me pasó. Y nunca me pasó estar distraída atrás. Y después quedé con el miedo, las otras funciones que quedaban en la semana, quedé con el miedo y cada vez que decían esa palabra estaba que entraba, que no entraba, que entraba, que no entraba. Eso te hizo estar más atenta después. Porque aparte, como que también suena feo para los espectadores que las personas que actúan, que están del otro lado del escenario, le estén dando tan poca bola a la obra, ¿no? Claro, claro. No, pero igual, arriba del escenario siempre se trata de hacerlo mejor, obviamente. Viste que generalmente la última función o las últimas funciones arriba del escenario es un caos y un quilombo y los actores hacemos cualquier cosa porque nos estamos divirtiendo nosotros. Pero en este caso, tanto Comba como Emilio Dizzi, que creo que yo también está correcto, la función tiene que ser tal cual es porque el público que paga la entrada tiene que ver lo que es y no lo que no es, por diversión nuestra. Así que, bueno, creo que una de las anécdotas últimas que tuve así para decir, uy, no, que me trague la tierra y mala mía, pero terminó siendo divertida y nos cagamos de risa, fue eso, entrar en un momento que no tenía que entrar y no saber qué hacer arriba del escenario. Muy bien. Bueno, Mónica, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué hora estás? Estamos con esta obra, la noche de las pistolas frías en gas de corrientes, nos quedan dos semanas más, tres, y bueno, y nada, y tranquila, viendo qué hago con la temporada, que por ahora no me cierra absolutamente nada, en vez de estar escuchando cosas, más allá de escuchar, estoy rechazando propuestas, ya rechacé como cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban buenos? Que no me interesa, mira, le dije que no a Carmen, le dije que no a algunos otros productores, y la verdad que si no me cierra hoy lo económico y el grupo de trabajo, no lo voy a hacer, porque estoy en un momento en el que tengo mucha paz mental, que es lo que necesito, después de todo lo que viví, y estoy muy bien. Y de última, si no hago temporada, creo que después de estar seis años acá en Argentina, que nunca estuve una temporada en Buenos Aires, ya tengo cerrado Chile, Paraguay, para enero y febrero, tengo cerrado en muchas partes de la Argentina para viajar, que estando en temporada no lo podés hacer. Y hoy tengo ganas de ir por donde me lleve el dinero, más que nada, así que yo a veces digo, haces diez eventos en una temporada, diez eventos sueltos, y ganás más que haciendo una temporada de verano. Entonces, bueno, hoy no tengo temporada, tampoco me estoy poniendo mal, porque sé que voy por lo que yo quiero. Muy bien, Mónica, gracias por todo y te mandamos un beso grande. Bueno, besos a todos. Gracias. Pasó, pasó Mónica Farro. Mónica Farro, sí señor. Estaba pensando en una cosa, yo escuché, a mí me impactaron dos cosas, que haya un grupo de fans de una obra de teatro, es impresionante, y después lo otro también es que, cómo rinde el teatro de Puertas, y ahí mi primer pensamiento fue decir, después de la muerte de Margarita ayer, lo peor que le pasó al Teatro Nacional fue que no se hiciera... Que naufragara, es mucha fama, poca cama. Mucha fama, poca cama. Eso hubiera sido... Que era una obra de teatro de Puertas. Lo más grande de Dios. Sí, hubiera sido genial. La verdad, no prosperó el proyecto. Qué infamio. Yo hubiera sido fans de muchas... Hubiera ido a toda la función, hubiera pirado más. Sí, sí. Sabés que fue algo que a mí me golpeó un poco, fue una de las cosas porque yo me había generado muchas ilusiones expectativas, con Julio Ríos, era como... María García, ¿no? María García, Julio Ríos, Eunice Castro, en el plantelazo, y era mucha fama, poca cama, que aparte quiero decir que yo fui la segunda opción porque ya le habían dicho a Rafa Villanueva, ni siquiera estaba en el coso original, creo que Rafa no podía o no quería, y lamentablemente no, andás ahora y que estaríamos hablando, de repente me estábamos llamando ahora para... Pero Jorge, mirá que muchas veces el plan B termina siendo la estrella, mirá Marcelo Tinelli, fue el plan B para Video Match, el plan A era, ¿cómo se llamaba el famoso plan A? Sí, no me acuerdo. Que le dicen gracias, no sé qué, siempre porque rechazó el programa, y después le dijeron a un tal Marcelo Tinelli, el flaco que hacía cancha ahí para Canal 13, y mirá, Tinelli. Bien, Tinelli. No, por eso, yo creo que si ese proyecto hubiera prosperado, hoy me estaban llamando para que contara alguna anécdota desde Argentina, ¿no? De, oh, claro, de tu obra en Buenos Aires. Entonces, anécdota como la que contará esta otra compatriota que nos está escuchando, también vedette y actriz de teatro de revista, que creo que nunca habló con nosotros, es una persona con la que jamás hablamos en 10 años de historia del programa. la señora Andrea Guidone, para que también... Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estamos, Tine y Mariano? Sí, acá estamos. La vuelta, chicos. ¿Vos cómo andás? Pero acá, un día lluvioso, la gente está guardando los autos por miedo a que se inunden las calles, así que bueno, estamos en un día un poco particular. ¿Y sube, de verdad, no? Sí, claro, ahí ya arrancó en Buenos Aires. Acá ya arrancó a las, más o menos a las 13 horas, a la una de la tarde arrancó, este, empezaba a llover un poquito más fuerte y bueno, y ahora paró, pero cayó muchísima agua, las calles ya se inundaron, así que bueno, nada, la vez, como siempre, la gente, este, la verdad que esta vez, por lo menos, este, se pervió mucho más lo que era la basura y todo eso de, de, de que tapaban los desagües, así que bueno, ojalá que no pase nada. ¿En qué barrio porteño vivís vos, Andrea? Yo estoy en la zona, vamos a decir, de Recoleta. Recoleta. Sí, barrio norte, por ahí. Muy bien. Las Heras y para, y Pueyrredón, quien ubica más o menos por ahí. Claro, esto, cuando fuimos a Buenos Aires el año pasado, nos quedamos a, a... Este año. Este año, fue ya, tres cuadras, cuatro de ahí. Sí, señor. Ah, mirá. En frente al cementerio de la Recoleta, ahí. Muy bien, sí, una linda zona, tranquila. Preciosa, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que, está hoy, el tema del colegio de mi hija es lo que no me permite jugarme, pero, pero si no, me gustaría irme a un lugar más tranquilo, bajar un poquitito los decibeles, porque bueno, ahí hay mucha construcción, también, es un barrio que obviamente que se construye mucho y, y bueno, y a veces yo lo extraño un poco la paz del Prado, donde yo vivía. Claro, totalmente. Bueno, Andrea, ya pasó Mónica Farro, fue una de las que compite hoy por el Campeonato Mundial de Anécdotas. ¿Cuál es la anécdota tuya? Te pongo como ejemplo, la de Mónica Farro recién fue una de un gran error que cometió durante una obra de teatro en la que ella estaba desatenta atrás del escenario y pensó que estaban haciendo el vacío para que ella ingresara, que le tocaba, y le erró y entró tres minutos antes y le cagó varios chistes a Emilio Diz y a sus compañeros. ¿A vos qué te sucedió? ¿Puede ser de teatro o no, de la vida? Es una anécdota que necesitamos que cuentes que compita en esta etapa de hoy. Y como situaciones anecdóticas, la verdad que uno las vive en el teatro mucho más porque obviamente que estás mucho más expuesto a errores tanto de uno como de terceros. Si no sé, hoy puntualmente me hace acordar del teatro o algo, tengo millones. Uno muy personal, así que me pasó en el teatro que fue bastante... lo que pasa es que uno cuando tiene una anécdota, de verdad en el momento después se ríe, pero en el momento lo vive en una situación de pánico absoluto, que vos decís me quiero matar, cómo arreglo y en ese momento del vivo, porque es un momento en el teatro del vivo, es lo que te hace vivirlo como más estresante y una anécdota muy particular hace que se convierta en algo más grande porque no podés, hasta la gente de adelante no podés decir para, arrancamos de vuelta o pasa una cosa sencilla y se arregla, tenés que ver de qué manera, me pasó todos los años, pero una de las que más fuertes fue es que había ido un grupo de gente bastante importante de Chile a ver en la revista y bueno, Carmen, pidió por favor que todo el mundo esté atento, que las partes técnicas... típico, típico que va a pasar algo, eso es como algo que ya, si se está en todo el mundo más, es como pasa siempre en la segunda función de estreno, la primera sale perfecta, la segunda función sale malísima, porque como que la gente relaja, bueno, cuestión es que yo hacía un cuadro donde el video, mirá, justo, la pantalla arrancaba con todas imágenes de Uruguay, si no fueron a ver al teatro Mestre, mucha gente lo vio, que bueno, era una pantalla de elástica, vamos a decir, donde se proyectaba una imagen todo de Uruguay con una canción mía y en un momento yo rompo la pantalla y entro. Bueno, empezamos a bailar con todo el elenco y en un momento el sonido muere y la canción muere, o sea, quedamos en profundo silencio, bueno, había que remarla, o sea, había que seguir yo gritando, cantando sin, vamos a decir, sin micrófono porque no andaba, sin ni siquiera una pista de fondo, los bailarines estábamos todos descoordinados y bueno, nada, yo hice mi solo, como una loca mala de la cabeza y adelante. ¿Seguiste cantando siempre ahí a capela? Sí, seguí, 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 por lo menos para mí era una, porque, ¿qué pasaba? Yo tenía que volver a entrar a la pantalla para que la imagen volviera, que era una suerte de decir, bueno, a ver qué va a pasar, porque no sabía si yo iba a pasar y la imagen se iba a proyectar, o sea, no sabía si era proyector también que se había descompuesto o era luces y sonido, entonces, bueno, yo en mi cabeza seguía con los tiempos musicales, hasta que se fueron los bailarines, yo me quedé sola, vuelvo a entrar a la pantalla, nunca apareció la imagen, yo tenía todo un cambio de vestuario en apenas 15 segundos, la pantalla en blanco y tengo que volver a salir, o sea, en un momento se vuelve a cortar el video para ingresar yo, ingreso y dije, bueno, listo, me relajo, acá ya lo peor pasó, no chicos, no pasó lo peor, porque en ese momento que yo hago, o sea, es como una pose final con un cambio de vestuario, tenía una, ponele ocho tiempos musicales para avanzar hasta el proseño del escenario y terminar ahí mi cuadro musical. Bueno, cuando yo hago esa pose y empiezo a arrancar la música, me doy cuenta que es la música de un CD que fue al principio de la temporada y que no estaba editada, y ese tema, ponele que desde ese momento, en vez de yo tener ocho tiempos musicales, tuve dos minutos reloj arriba del escenario, con un vestuario que no podía ser otra cosa que caminar, para un lado y para el otro, tenía Carmen, y del otro lado tenía Santiago, me acuerdo, de los costados, diciéndome, ¡Seguí, seguí!, porque había que salvar la situación y el tema musical duraba dos minutos más. Algo que era un toque para entrar, terminó siendo de dos minutos, una eternidad es eso. Sí, exactamente. ¿Y para cómo? ¿Por qué te decían salir? Seguí, 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 seguí. No, no, seguí, seguí, que siguiera, que no me fuera, que siguiera caminando, claro, o sea, yo tenía en la cabeza una estructura de plumas muy grande, no podía hacer demasiados movimientos, y obviamente que tampoco mi vestuario daba para hacer nada más que una caminata. Entonces, o sea, imagínate viendo a una mina caminando dos minutos en escena, ¡sacala, ya! Dice, había que tirarle cualquier cosa. ¿Y qué, los chilenos qué dijeron? Nada, malísimo. Hicieron chilenas. Claro, fue la verdad que una situación que era inremontable. Igualmente la gente nunca sabe si la música se cortaba, si no se cortaba. O si era así. Sí, de esas tengo mil, después otra vez me escalé a escenario, y yo arrancaba un monólogo que hacía contándole a la gente que hoy era mi cumpleaños. Y Santiago Bal, ese día me fue a cambiar una partecita de la mitad, ¿viste? Son dos palabras, tres palabras. Entonces yo entro al escenario pensando en esas dos, tres palabras que él me había cambiado. Entonces cuando me enfrento con la gente, lo único que me acordaba era de esas dos, tres palabras. No me acordaba absolutamente de más nada, del monólogo. Entonces miro a la gente y arrancaba, ¡hoy es mi cumpleaños! Y ahí empezaba a grabar, como era de Dios, festejo mío, que había sido especial. Entonces yo decía, ¡hoy es mi cumpleaños! Y adentro, yo decía, no, 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 tenía la mente en blanco. Entonces volvía de vuelta, ¡disculpenme, tengo un problema! La gente le traía a decir la verdad, era mentira, y yo le decía, ¡hoy es mi cumpleaños! Y se lo dije cuatro veces, hasta que tuve que entrar a Santiago Bal, y le pidió disculpas a la gente, y me dijo, ¡quedate tranquila! Le explicó a la gente, yo, el error fue mío, le dije, divino Santiago, en eso, se hizo cargo, obviamente que la culpa fue mía, yo me la olvidé, en la letra. Pero bueno, él le explicó a la gente que me había cambiado un par de cosas del monólogo, y yo entré pensando en eso, y se me borró el resto. Así que, tengo un montón de sus anécdotas lindas, que me las estoy recordando gracias a ustedes. Mónica, eh, Moni, no, perdón, Mónica, digo, Andrea, me quedé con la de Mónica hace un rato. ¿Qué estás haciendo hoy en teatro? Mirá, nosotros, yo estoy ensayando ya, arrancándome para la temporada, que arrancamos en diciembre, en Mar del Plata, con una comedia muy linda y un elenco genial, así que estoy muy contenta. ¿Con quién estás? ¿Quién está ahí, conocido? Fabián Gianola, Nicolás Escarpino, Carolina Papaleo, Matías Salé, Müller, bueno, Celina Rucci, y bueno, y otra más que no me acuerdo el nombre, que me va a matar. Y ahí te instalás como tres meses en Mar del Plata. Ahí nos instalamos tres meses con Mar del Plata, que eso lo hago de martes o de miércoles a domingo, y los lunes voy a estar con un show mío de tango, que también es un proyecto personal mío, con una orquesta en vivo, así que bueno, la verdad que viene un... ¿Vos cantando tango ahí, eres o...? Bailando sobre todo. Ah, bailando sobre todo. Cantando, viste, como que yo prefiero que hay dos cantantes de la OCA que la rompen. Perfecto, no, por eso nos sorprendíamos, no sabíamos que estabas cantando tango, y dije, bueno, arrancó a cantar tango. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vengo preparándome también en canto hace tiempo, pero la verdad que para cantar en vivo hay que tener otra cosa, viste. Una cosa es estar bailando, cantando con una pista de fondo, y otra cosa es un tango, que me parece buena. Hay cosas que sí, que obviamente que todo tiene que uno tomarlo con respeto y con responsabilidad. Andrea, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes, chicos. Gracias. Un beso para todo Uruguay, un beso grande. Gracias. Y algún lapso de tiempo inmortal. Segunda pelota. Chup, chup, churup. Ay, qué linda la primavera. Los malvoncitos floridos, el solcito, los picaflores, los... Disculpe. Por favor. Por favor, ¿sabés que la idea hoy, o por lo menos lo que yo creía, era que era una etapa de uruguayas en el exterior? Pasaron Mónica Farro y Andrea Guidone. Si Sebastián Almada se hizo travesti, entra como una de las que participa. Si no, es porque es de uruguayos en la vecina orilla, ¿entendés? Seguro. Porque el próximo es el señor Sebastián Almada. Sí, señor. Que va a contar su historia. Ya tiene una ventaja, tiene una ventaja. Y es que su hermano es vicecampeón del mundo. Sí. El Chicho salió vicecampeón porque llegó a la final contra Alfredo Bendito, que se terminó coronando. Las copas ya han juntado telaraña aquí en la radio, ¿no? Sí. La de Chicho la tenemos acá y la de Bendito también, ¿no? También. Cochón. Hoy participa el hermano del vicecampeón, que fue protagonista, aparte, en la historia de Chicho, y que cuando ingresaron en semifinales, brindó su testimonio para que su hermano avanzara. Bueno, hoy él es el protagonista. Vamos a ver... López. Sí, sí. Gustavo Luteral era el... Luteral era el que llamaron antes que Tinelli. Vamos a ver si Sebastián Almada da la talla de su hermano en este Mundial. Sabemos que en el escenario es descoyante. A ver si en el Mundial de anécdotas también lo es. ¿Vos creés que sí? Seguro. Yo creo que también. Sebastián Almada, buenas tardes. ¿Cómo andan, amigo? ¿Qué decís eso? ¿Cómo andas, querido? Bien, está una tarde lluviosa en Buenos Aires. Feo, feo, pero bueno. Mejor porque se me va a llenar el teatro hoy, así que contento. Eso, ahí va, rinde, ¿no? Cuando llueve. Cuando llueve, hasta como llovió ahora, sí. Después, si diluvia, no, porque la gente se asusta. Pero ahora que paró un poquito y que, claro, que está feo y que la gente dice un jueves, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al teatro. Este, y gracias a Dios me vienen a ver, así que haciendo el mandes concierto acá. Ahí va, ¿dónde estás? ¿En qué teatro? Tiene el Paseo La Plaza, un teatro muy lindo acá en Buenos Aires, este, en la calle Corrientes. Sí, claro. Así que estoy feliz de estar ahí, viste, es un lugar muy emblemático del teatro argentino. ¿Qué días le hacés la obra? Los jueves la hago. ¿Solo los jueves? Solo los jueves, sí, sí. Solo los jueves, pues yo los sábados estoy inaugurando en un programa en Canal 13, ahí con Maru Botana y con Lapehue, de 7 a 10 de la noche. Entonces, bueno, decidimos un día lindo el jueves para ir al teatro y también un día que no tenés tantas ocupaciones, así que lo hacemos los jueves. ¿Y los viernes de noche qué, lo dedicás a la familia? Sí, no, son épocas de muchos shows, ¿no? Es una época de muchos shows, fiestas, eventos, en casinos, yo qué sé, viste, sí, sí. Gracias a Dios es una época muy buena de laburo. Entonces, se está laburando muchísimo lo que es jueves, viernes, sábado y hasta domingo. Se labura mucho y por eso incluso no estoy yendo a hacer Uruguay al mande de concierto, que tenemos fechas todavía programadas, pero con el laburo de acá se complica un poquito el fin de año. Perfecto. Seba, escuchamos tu historia. Sabemos, y vos también sos consciente, de que tu hermano dejó el listón muy alto, pero bueno. Salió segundo en el campeonato mundial del año pasado, Seba. No te queremos presionar, adelante. No, lógico, lógico. Y yo este, a ver, no es de tanta envergadura como la del Chicho, que fue genial y un poco me... Te incluye. Me la acabó el Chicho, porque yo es... Me la parece haber contado vos, claro. Claro, tan protagonista como él. Pero creo que tengo una linda anécdota que me pasó con Pichu Estranel, con Alvarito Navia. En el año 1999 viajamos a... Seba, perdame que te interrumpa, pero a mí me gusta que, si no te molesta, no me quiero... Que arranques con Corría el año 1999. ¿Cómo no, piñe? Para mí estaría... Le da como un toque, ¿viste? Corría el año 1999. Perfecto. Perfecto. El señor Marcelo Tinelli, no sé si lo tiene, es un... Conductor conocido, flaco, simpaticón, sí. Ahí va. En esa época a él se le daba por correr maratones. Cierto. Todavía a la rodilla le andaba. Entonces el flaco andaba por las maratones del mundo, la de Budapest, la de acá, la de allá, y le toca la maratona en Nueva York. Entonces, claro. Un clásico. Nosotros, digamos, todos esos viajes, porque el flaco corría y nos llevaba a todos a hacer el programa desde el lugar donde corría, ¿viste? Qué niveles, qué niveles. Entonces, sí, viajes muy lindos, con viáticos, ustedes saben de qué hablo. Te dan viáticos por cada día que estás, ¿viste? No lo gastaste, pero tratás de amarrocar un poco para traer el desvuelto. Bueno. Uruguay nomás, ¿eh? Sos de los míos, Seba. Y juntaste y quedaste, ¿viste, papá? Claro. Entonces estábamos, dar la lista. Aparte, cuando daba la lista de los que viajaban, era como que el maestro Tabárez te siente y diga, bueno, voy a dar la lista de los que viajan al Mundial. Era una onda así, por la expectativa, por lo que había, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, dar la lista y le íbamos los tres uruguayos para Nueva York. Nos fuimos. Qué divino, Uruguay nomás. No salimos a festejar eso acá, vos. No, hubiéramos sabido. O sea, había festejos en 18, vos. Claro. Bueno, viajamos, pero la anécdota, a ver, no tiene nada que ver con... Estoy haciendo un preámbulo, pero lo lindo fue lo que pasó allá. Llegamos a Nueva York, bueno, todo lindo, hotel, espectacular. La pegaba al Central Park, ahí. La verdad que la pasamos bien cuando viajamos con Tinelli, ¿viste? Y una noche, nosotros hacíamos el programa en vivo para Argentina. Y la diferencia horaria creo que era de una o dos horas con Nueva York en esa época, por los cambios horarios, no sé, eran dos horitas, ponele, ¿no? Sí. Entonces, terminábamos el programa y sabíamos a recorrer Manhattan. Estábamos con plata en el bolsillo y tranquilos, ¿viste? Entonces nos íbamos a comer un lugar, nos íbamos a comer al otro. Pero, este, y nos íbamos a caminar a Broadway, ¿viste? Y un día veníamos caminando, creo que era el segundo día que estábamos. Habíamos terminado el programa, habíamos ido a comer con Alacrán, ¿me acuerdo? Con Toti. ¡Yupi! ¡Qué gracia! Ahí va, Alacrán, Toti, Siliberto, este, no sé si estaba José María. Bueno, entonces venimos caminando por la calle y vemos mucha luz, muchas luces, ¿viste? Camiones, este, camión de exteriores, todo. Y dijimos, pa, ¿qué es esto? Y nos dimos cuenta que estaban filmando una película, ¿sá? Entonces, este, como bien uruguayo y bien rompepelotas, el pichu empieza a gritar, este, a gritar, pa' qué, pa' nada, pa' joder, ¿viste? ¡Eh! ¡Están grabando! ¡Están filmando! ¿Viste? Bien, bien de rompepelotas. Y nos empezamos a acercar y más o menos lo que pudimos acercarnos, nos dimos cuenta que lo que estaban ahí en el set de filmación eran Richard Vier y Winona Ryder. Ah, flojito. Estaban haciendo Otoño en Nueva York, que fue una película que después la rompió, ¿viste? Sí, sí. Ah, entonces, nos tratamos a acercar y no nos dejaban, ¿viste? Nos corrían, obviamente, pues, una película en el Rockefeller Center, en la pista de hielo de patinaje, ¿viste? Ajá. Este, bueno, el primer día nos llamó la atención y nos fuimos. El segundo hicimos el mismo recorrido y ya dijimos, che, vamos a ver si están filmando esto. Bueno, vamos, llegamos y efectivamente, un despliegue tremendo, y nos quedamos, ponele que estuviéramos nosotros desde el set de filmación como a 60, 70 metros, estábamos lejos. Pero, este, en un silencio absoluto, todos, todos muy silencioso, calculamos que estaban por filmar, el Pichu pega un grito desgarrador en la noche manjateña y grita ¡Richard! Como si estuviera gritando, este, a uno que salían los Gavis con él, ¿viste? ¿Entendés? Y se dan vueltas, pero medio pulo, se dan vueltas a ver qué había pasado, ¿viste? Corten, todo un quilombo, y nos entran a seguir, nos entran a seguir y salimos corriendo y nos fuimos a la mierda. Digo, Pichu, no seas pelotudo, están filmando una película y vos estás gritando. Bueno, al otro día la joda era a ver si estaban filmando de vuelta. Efectivamente, llegábamos al mismo lugar donde estábamos, donde había gritado el Pichu, y ya había dos, tres morenos más, ¿viste? Por las dudas. Mucha seguridad. Ahí está. Pero ahí sí lo teníamos a Richard Guel y a Winona Ryder en la pista de hielo, bien cerca, ¿no? Y dice Pichu, yo grito de vuelta. Digo, Pichu, no rompa la vuelta, yo grito de vuelta. ¿Pero para qué quería ir? ¿Para que se diera vueltas? ¿Para que saludara? ¿Para que salude Richard Guel? No, porque a mí me va a saludar Richard Guel. Digo, déjate, joder, ¿qué te va a saludar? Y grita, ¡RICARD! De vuelta. Y ya dos morenos que nos corren. Digo, loco, nos van a matar acá y salimos corriendo y otra vez logramos zafar. Tercer y último día. Tercer y último día. Era, no, vamos a comer acá. No, no, vamos acá. Acá, pero después tenemos que ir a gritarle a Richard Guel. Digo, déjate, joder. No, hasta que no me salude, no paro. Tercer día, lo mismo, pin, ¡Richard! Richard se da vuelta y levanta el brazo así como diciendo, ya está, no me rompan los huevos. Y el Pichu dice, ¡nos saludó! Y nos empezamos a abrazar y emocionados, pin, dos patrulleros, cana, bajan, pum, pin, pum, adentro patrulleros. Y lo más lindo es que terminamos presos en Nueva York. El Pichu, Alvarito Navia y yo, porque este tarado gritaba Richard. Entonces nos entran como un calabocito adentro de, al lado de un mostrador. Imagínate el caso nuestro, ¿viste? Andábamos con los pasaportes. ¿Por qué estás acá? Yo estoy por matar a una persona y yo estoy por gritarle a Richard Guel. Claro, somos actores, somos actores. Mirá, estamos trabajando. ¿Cómo que están trabajando? La visa de laburo, nos metíamos cada vez, era peor. ¿Viste? Digo, Pichu, no hables más, por favor, no digas que estás trabajando, estamos de paseo. No, pero si vinimos a grabar contiene, ¡cayate! Bueno, nos entran a interrogar, pa, 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 pa. Y la conclusión, estábamos los tres, este, ninguno hablaba inglés. Y uno de los policías, a ver, no sé si puertorriqueño, mexicano, dice, lo único que le quiero preguntar es, a ver, que están haciendo disturbios en una filmación de una película muy importante. ¿Se puede saber por qué gritaban? Y el Pichu se levanta y le dice, maestro, porque quería que me salude Richard. Y quería que nos salude Richard. Richard, Richard, ¿no? ¿Viste? Nosotros tenemos lo parecido, qué pasa, Chul. Entró a hablar al milico y dice, váyanse, ya está, váyanse. Los dejamos ir. Si mañana pasan y gritan, se quedan un mes adentro. No, listo, listo, listo. Así que al otro día, ni pasamos por la ses de filmación, porque te podés imaginar, no me va a comer un mes en carne en Estados Unidos porque el Pichu grita Richard, ¿no? Qué grande. Pero aparte el objetivo se había cumplido. Sí, sí, nos saludó. Yo creo que no lo quise decir antes, pero el título es El día que Richard Gere nos saludó. Exacto. Grande. Buenísima, Seba. Muchas gracias. Un placer como siempre tenerte. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Abrazo grande, suerte. Seba Armada, que cada vez que paso por acá le vuelvo a decir, gran valor en Seba. Bueno, tenemos tres. Cinco votos a partir de ahora. Mónica Farro, Andrea Guidone o Sebastián Almada. Cinco votos para ver cuál es la mejor anécdota del día de hoy. Ni hagan votación, propone la gente. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro, claro. Dos, seis, dos, ocho, nueve, seis, dos, seis, cinco. A lo mejor de cinco. Sí, señor. Dos, seis, dos, ocho, nueve, seis, dos, seis. Y no subestimen al rival. Mirá si de repente hay un batacazo. La veo brava. Hola. Está difícil, pero vamos a ver. Hola. Sí, adelante. Sí, por la batata con la del mar. Vamos arriba, gracias. Uno a cero, a cero. Segunda llamada, señoras y señores. Buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Sí. No hay que votar. Almada gana, seguro. Seguro. Vamos a cero. ¿De parte de quién? No, no importa. Bueno, gracias. Creo que Carolina era el nombre de esta oyente. Opa, opa. ¿La conocías? No, memoria auditiva nomás. Quiero, parió. ¿Y por qué acá no quiso dar el nombre y en abre palabras así? ¿Le da vergüenza que la escuchen? Que la escuchen escuchándose una pregunta. Es probable, sí, señor. Eh, te raja, eh. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla ahí? Rosario. Rosario, ¿cómo te va? Muy bien, y me va, Paola. Muy bien. Somos todas oyentes tuyas. Te agradezco muchísimo. Cuando decís oyentes tuyas, ¿querés decir que sos oyente de abre palabra? Sí, en realidad, todo el día escucho la palabra. Pero participo en abre palabra. Y a vos, por ejemplo, como mujer, te gusta decir que participás en abre palabra, pero si mañana tenés que reconocer que lo hacés en segunda pelota, ¿te da un poco de vergüenza? Y ustedes son un poco zafados, sí, un poco. Me parece que me estás incluyendo en una característica que yo no tengo. No, no, recordemos la saga de mamá. Lo simulás muy bien. Mamá, mamá. Se la hizo en Italia. Claro, porque la vendí, así como Perugolini vendió CQC, yo vendí la saga de mamá y es la de mamá en Italia. ¿Por quién votás? Sí, por la almada. Por la almada que ya ganó, entonces, gracias. No, muchas gracias. Un beso. Otro almada que pasa a las finales, ¿eh? Porque mamá hay una sola, ¿no? Sí, señor. En este caso, a la segunda fase pasó Sebastián Almada, que hoy superó a sus compatriotas en la vecina orilla, Mónica Farro y Andrea Guidón. Muchachos, ya que no saben dónde estuve el otro día, les doy una pista. Me subí en la escalera mecánica más larga de Montevideo e hice alguna que otra cosita. No me hagas nada. ¿Qué hiciste? Sí, señor. Corre, qué veloz que está. Quedó estupendo. Está bellísimo el shopping como estructura, pero también los locales maravillosos. Está recibiendo en la inauguración más de 400.000 personas. En unos días metió esa cifra. No, es una locura. Es una locura. ¿Ya fuiste vos, por qué? No, yo tampoco. Tiene de todo. Plaza de comidas, muchísimas tiendas, Wi-Fi en todo el shopping y lo bueno que aparte queda en un lugar comodísimo que es Luis Alberto Herrera de Bolívar Artig, acerca de todos los barrios de Montevideo prácticamente, y todas las avenidas de Montevideo te llevan a seguir, así que no hay cómo parlarse. De todos los detalles, las novedades, los locales, podés seguir Nuevo Centro Shopping en Facebook y ahí te vas enterando de cómo está. ¿Y cuál es la clave del Wi-Fi? Es libre, nada, no tiene clave. ¿Libre? Claro. Dependés el local. Yo creí que, a ver, así como no nos dieron la isla, yo tenía entendido que la contraseña del Wi-Fi en Nuevo Centro es Jormar, por nosotros, como la casa de Baleares. Es un homenaje, ¿verdad? Sí, pero, no sé. Ustedes por la duda cuando entren y vean que se les abre la posibilidad del Wi-Fi de Nuevo Centro pongan Jormar en la contraseña, capaz que entran como por un tubo ahí. Sí, quede tranquilo. Gracias. Aprendo el taller de DJ con el lego de la chavilla. ¿El teléfono? Esta es más linda igual, esta canción es más linda que el santo. Es decir, el teléfono. ¿Es el taller? 2628-9620. No, el del taller. Propuesta de opinión fija para mañana. No, el del taller. 2480-0646. Ahí va. Ahí se aprende a enganchar y que las canciones se queden... A ser DJ, profesional, como de verdad. Como que vos pases de una canción a otra... No, por favor, aprendes a enganchar. Como que pases en un tobogán de una canción a otra y que la gente no se ve cuenta, casi. Excelente. Muchachos, mirá quién está. Qué grande, se hacía como un mes y pico que no venía. Vino con bufando. ¿Bufando? Sáquese la bufanda porque acá hay 40 grados de sensación térmica. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Alessandro. ¿Qué manos suaves que tiene Alessandro? Sí, es que yo me paso cremas. Ah. Paso cremas. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué lindo, porque cada tanto hablar de sexo me parece que está bien. No, no es bufanda, es como una pañoleta que trajo. ¿Está de moda eso hoy? Sí, no es un... ¿O está tapando algún mordiscón? No, no, no. No se lo saca y hace calor acá, eh. Fue un sopapazo. Ah, hubo algo ahí. Quedan como unas cosas así, oscuras, ¿no? Porque van agarrando color aparte. Sí, queda morado porque los vasos se dañan. Pasa mucho en el cuello. También tengo aquí atrás de la oreja, pero como tengo el pelo un poco largo, no se nota. Qué lindo que a usted le pase eso. A mi hija, creo que la única que tuvo un mordiscón fue de Camilo en mi perro, jugando. ¿Por qué lo mordisquean tanto a usted? Bueno, a veces pasa abajo del ombligo. ¿También le ha pasado ahí? Que queda en una franja morada. Bueno, espere, no se ordena el cabezazo del cabeceo. Exacto, claro. No, pero ya esto ya es como dice Fernández Huidobro, sexo explícito. Sí, sí. Pare un poquito. Bueno, hoy venimos a hablar de una investigación que se hizo en Francia, que es muy, muy interesante sobre los jóvenes y el sexo. Sobre todo en internet, como el consumo de pornografía entre los más jóvenes ha transformado su sexualidad. Me perdona, ¿sabe qué? Juan, le presento a Juan, que es nuestro nuevo compañero de la radio. Ah, me decí, me abrió recién. Juan, ¿cuánto era? Clavijo. Juan Clavijo, ¿sos algo de Freddy? Nombre de arquero, ¿eh? No. Juan algo. Juan, Juan Daniel. Juan Andrés. Juan Andrés, muy bien. Juan Andrés. Nombre nacionalista. Sí, sí, sí. Y este... Juan Andrés Clavijo, el diputado Juan Andrés Clavijo, de Alianza Nacional. Juan Andrés Clavijo, que aparte, escuchó que venía la polla y subió el raudo a ver, porque a él le interesa mucho todo el tema sexual. Él está haciendo sus primeras armas con el tema del sexo. No, no creo que sean tan primeras, ¿eh? ¿Cómo? Lleva tres años ya haciendo las armas, parece, dice. ¿Tres años? Sí. Ah, le gusta, le interesa todo el tema de los tríos y del sexo grupal. Ah, claro. Es un chancho. Es un chancho. A pensé que decías que habías debutado hace tres años, ¿no? Claro. Bueno. Esta generación, que se la llama generación YouPorn, por una página muy célebre de sexo online, lo que muestra es algo muy llamativo, contrario a lo que pensaría la gente. Me disculpa, ¿cuál es la franja etaria de esa generación? ¿Qué edades tienen hoy? Entre 15 a 24 años. 15, uh, ya la pasamos hace tiempo, Jorge. No hace tanto. Uno diría, la gente que, por ejemplo, empieza muy joven a ver pornografía, uno que supone que tiene una práctica sexual más temprana y más activa que los jóvenes que no la tenían. En la época nuestra, debutabas a los 16 y después creo que hasta los 17 no volvías a tener relaciones. Y obviamente que jugaba Walter Pagani, ¿no? Sí, bueno, estos jóvenes, lo que me dice este estudio es que esa banalización ha hecho que la juventud sea más masturbatoria y que haga más juegos online, no así que pase a los bifes reales. Es impresionante, ¿eh? El comportamiento sexual de los jóvenes está cada vez más influenciado por los códigos de la pornografía. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Hay tres ejemplos de la banalización del sexo, como la práctica, después en la realidad, queda transformada por el consumo pornógrafo. ¿Les doy los ejemplos? ¿De ejemplos de qué, perdón? Del comportamiento de los jóvenes, cómo queda afectado. ¿El chateo con el Skype? No, no, después en la realidad. Ah, en la realidad. Creo que Jorge está un poco disperso, no le está prestando atención. No, 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 tres ejemplos. A ver, yo creo que en qué influye sería la pregunta. Sí, en la práctica real, por ejemplo... Yo creo que va más a la fantasía, busca más la fantasía. No. Más al sexo grupal. No. Esa va la tuya, creo que es esa. Los tres ejemplos más importantes que nombra el estudio sobre cómo el comportamiento que ha influenciado por los códigos de la pornografía son la eyaculación facial. Pare un poquito. No, en serio, por favor. 5 y 38 de la tarde. Pero esto, ¿esto es un estudio? No, el estudio no se lee a cualquier hora el estudio. Pero este, ¿cómo no? No, pero si yo le digo que tengo un estudio, que romper... No, no se puede decir la rompieron, ¿entiendes? La felación y la sodomía. ¿Puede explicarle a la gente que no sabe lo que es la sodomía? ¿Cómo no? Viene de sodomizar por la ciudad de Sodoma, que Congo, Morra, eran los clásicos lugares de donde el imperio rumano se había... No, romano, no romano. ¿Qué dije? Rumano, no romano. Romano, romano. El romano donde el sexo grupal incluía como sesiones leves de tortura y de violencia sexual. El viejo y querido pegame negro que me guste. En el barrio se decía así, ¿no? Exacto. Es lindo eso también, como el libro de las sombras de Grey también ha incorporado y ha generalizado una práctica antes que era más tabú o más oculta. La proporción de jóvenes que practica penetración anal se duplicó tanto en varones como en mujeres. Un 24% de los varones... Claro, si se duplicó en hombres probablemente sean más las mujeres que exceden. Pero miren las cifras de este estudio. Un 24% de hombres entre 15 a 17, o sea, uno de cada cuatro, niños casi, y un 47% de jóvenes de 19 a 24 años ha penetrado vía a nada. ¿Qué pasa? Porque después se puede traer en Pecos Bill, ¿no? Yo quiero retirar a mí. Mientras que en las mujeres 21% de las jóvenes 18 a 24 años se hizo socia de la liga sanitaria. Yo creo que igual termina siendo más light que lo haga con metáforas y haciéndolo explícitamente, ¿no? El estudio fue encargado por un sitio muy interesante, capaz que alguno lo usa, más capaz que Jorgito que es más picarón, pero es el tema que es cam4.com. La tenés todas en favoritos vos, creo. En el historial están, ¿eh? Es una muy linda web porque uno tiene una relación virtual con una persona que está en videocámara, como quien habla por Skype. ¿Vos decís eso en una webcam con una chica vos? No, aparte no tengo los elementos. Qué bueno, una tableta podés hacerla. Sí, bueno, pero no sé cómo sale. Cada día en esa página 8... ¿Vos decís eso, eh? Jamás. Yo nunca hablé por webcam con nadie. No sé cómo se hace tampoco. Por eso, usted se. En esa página cam4, 8 millones y medio de usuarios ven shows de 75.000 exhibicionistas voluntarios. Que, por ejemplo, pueden estar solas y tener una sesión onanista, o pueden estar con su pareja o con quien fuera y mostrarse a una relación, mostrar su relación sexual y que gente mire como quien mire un partido de fútbol online. A los 15 años, siguiendo con el estudio, la mitad de los jóvenes ya vieron una porno y más de dos tercios de los chicos, de entre 15 y 24, un 70% navegan en sitios pornográficos. Lo tienen a la mano, todo. Sí, hoy día es como muy accesible. Esta pornografía condiciona cada vez más la sexualidad. Yo cuando era chico me acuerdo que había un video en la vuelta que se prestaba. Exactamente, iba de casa en casa y de canuto. Lo veías 20.000 veces. Lo sabías de memoria, lo haces todo. Ahora está todo en internet. En mi época era en las revistas. Alguien más lanzado. Yo también estuve en la época de las revistas. Se hablaba, Eroticón. Mire que, claro, lo del videocassette, cuando entró con fuerza, yo tendría, no sé, 14 años. O sea que yo también estuve en la etapa de las revistas y a los 14 arranqué con los VHS. Te recuerdo de Eroticón. Eroticón y otras monas, la Playboy, qué sé yo. Un montón. La Penthouse. Exacto. Según este estudio, más de un tercio de los menores de 25, un 38%, una... Perdón, salieron en Playboy todas las chicas de Olmedo, ¿verdad? Sí, creo que la tengo todavía. La de esa la tenés segurada. ¿Te haríamos a traerla? Es que la tendría que... Debe estar en la casa de mis padres en algún armario. No, 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 ni en Canutá, en algún ropero con otras revistas mías. Yo creo que llenaba mucho la revista Placar de fútbol brasileño. Cuando jugaba Viro Viro en el Corinthians. Exacto, Viro Viro, Sócrates, Romeo y Juan Bancheta en Gremio, para que te das una idea. Sería bien. Y qué te iba a decir, las Placar, algunos gráficos, algunas Uruguay Sport. ¿Te acordás de la Uruguay Sport? Sí, claro, me acuerdo de la tapa de Johnny Miqueiro, Cuagliata. Vestido de los Reyes Magos. La tengo, la tengo. Los Reyes de cola. Por favor, Chiquilene. Y el Pepe Mancilla. Todas esas las te doy con alguna playboy en Canutá. Te digo, era Cuagliata. ¿A qué no te acordás de cuarto? Por favor. Miqueiro. Johnny Miqueiro, Cuagliata. Diego Aguirre. Y estaba Noé. Y te digo más, esa no era una Uruguay Sport. Sí, era un Uruguay Sport. Era una Podium esa. No, era un Uruguay Sport seguro. Sí, sí, señor. Y de la Podium yo era una colección. No, no, era un Uruguay Sport. Te la voy a traer esa. No, capaz que era un Uruguay Sport. Te la voy a traer. Homenajes, pero no lo invita a... Ah, se empacó. Se empacó. También se iría hablando de él. Quieren nombrar la tercera de Leigh Bargol también. Perdone, perdone, perdónenos. Estuvimos muy mal, tuvimos mal. Según el estudio, más de un 30%, 38% de los menores de 25 años navega en sitios de encuentros online. Y la proporción supera el 50% entre varones o chicas de más de 20 años. Es una cifra altísima. La masturbación es admitida más frecuentemente por varones. Un 88% admite tocarse. Que por las chicas, que apenas son 58, que son muchísimas, casi dos de cada tres chicas, admiten que se tocan. La edad de la primera vez, solitaria, o sea de jugar el 5 al 1 en los varones, es a los 14 con 3 en los caballeros y 15 con 1 en las chicas. Pero medio tarde, ¿no? Sí. El comienzo de la masturbación. Es un promedio, dice. Es un promedio en este estudio. Por lo menos los intentos arrancan antes, creo. No, de acuerdo, ahora no se da mucho tiempo. En los últimos 20 años la proporción de mujeres que ya practicaron. Perdóname un segundo. Sí. Escúchame, las mujeres se desarrollan antes que los hombres, ¿no se desarrollan entre los 11 y los 12, más o menos? ¿A vos te parece que esperan hasta los 15 para hacer eso por primera vez? Para autocomplacerse. Lo mismo con los hombres, 14. La primera vez a los 14 me parece medio tarde. Es un estudio que está abarado en France. ¿Pero de qué año es el estudio? Es un cable de France Press. ¿De qué año es el estudio? 1974. Uh, no, pero claro, muchachos, es viejísimo. ¿Cómo va a ser el 74? Está actualizado en 2012 la parte de Internet. Les decía, es impresionante las cifras, cómo en los últimos 20 años la proporción de mujeres que ya practicaron la masturbación aumentó fuertemente tanto en los adolescentes de 15 a 17 como entre las mujeres de 18 a 24 años, un 63% juegan solas. Y el último dato interesante es que un 15% de las mujeres de 15 a 24 fueron filmadas o fotografiadas desnudas. ¿Qué porcentaje? Un 15% de entre 15 a 24 años. Alessandro Altobelli. Y son un 19% las mujeres de entre 18 a 24 años. ¿Y está el porcentaje de los hombres que se filman? No, no está. No está desgraciadamente, pero bueno, era el estudio que me lo comentaron ahí en mi puesto que tengo de trabajo en el mercado modelo. Si uno va al mercado modelo a sacar una consulta con usted, ¿cuánto cuesta hoy? Estamos finalizando octubre del año 2013. ¿Cuánto sale esa consulta de una hora aproximadamente? 210 pesos la hora. 210. Muy bien. Con problemas de difusión eléctil, secundar vaginal, miembro curvo. Pero miembro curvo, no tiene cura que lo entablillas, ¿qué haces? Bueno, pero son consultas para poder conversar sobre el tema, por qué es así, por si lo agarra un pampero, por ejemplo. ¿Quién me...? Yo voy y ¿con quién arreglo la consulta? ¿Tiene una secretaria usted? Preguntás ahí en el local del Armenio o en lo de Donato y te hacen llegar. Donato mismo me vende la consulta. Sí, te dicen, ah, Alessandro está al fondo allá. Ah, y usted mismo viene y me cobra la consulta. Sí, nos juntamos ahí, arreglo en los cajones y se abre. Ah, claro, es como muy casero todo, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Les agradezco la invitación, cuando ustedes dispongan, estar aquí de vuelta, siempre es un placer. Gracias, eh. Recuerden que, como dice... Igualmente. Como dice, siempre recordamos, esa gran mujer que fue la madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que dueles. Segunda pelota. Chup, chup, churú. Una pelota. Chup, chup, churú. Cinco y cincuenta y tres de la tarde, vamos con las noticias en segunda pelota, y les contamos que hay un duro informe del comisionado parlamentario para las cárceles. Fue presentado esta tarde. Álvaro Garcé dijo que los reclusos que murieron en el motín del Comcar el otro día, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Álvaro Garcé presentó este informe sobre el motín en Santiago Vásquez, en el que se denuncia que los efectivos policiales de la brigada de traslado mataron a dos presos. Según indica en el informe el comisionado parlamentario para las cárceles, los policías dispararon mil quinientas balas letales a una distancia de quince metros. Existió riesgo objetivo de causar una masacre, dice el documento. Las muertes ocurridas durante este motín en el Comcar constituyen ejecuciones extrajudiciales causadas por un grupo que actuó por fuera de la cadena de mando. Esto es lo que agrega Álvaro Garcé en el informe. Durísimo informe, aparte, ¿no? Las pericias revelan que desde la azotea del módulo 2 se utilizó munición letal para controlar a un centenar de presos que se amotinaban con cortes carcelarios en la azotea del módulo 1. Esto lo informó en conferencia de prensa el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Por otro lado, se aclara que se desconoce si el hecho obedeció a alguna orden de intencionalidad, pero quien ordenó y quienes cumplieron se encuentran moral y técnicamente impedidos de servir como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto lo dice el informe de Garcé también. Dice que el Estado continuará investigando los hechos hasta identificar y sancionar a los responsables y prevenir que en un futuro esto se repita, obviamente. Lo que no quieren es que esto vuelva a repetirse en otro motín en el Comcar. La cultura de la impunidad es incompatible con el Estado de Derecho. Si matar es ilícito, entonces de allí para abajo todo vale. Esto es lo que concluye el informe de Álvaro Garcé, que ya fue entregado a las autoridades. Recordemos que este documento del comisionado parlamentario dice que los policías dispararon 1.500 balas letales a una distancia de 15 metros y que existió riesgo objetivo de causar una masacre en la cárcel de Santiago Vázquez el otro día en el motín. Motín que tuvo dos muertes. Al otro día falleció otro recluso en la cárcel de Santiago Vázquez, pero en el motín murieron dos presos en el Comcar. Vamos con otras noticias. Bueno, se viene la tormenta, muchachos. Berta, porque así fue denominada en la vecina orilla, Berta ya llegó a Buenos Aires. Hace un rato hablábamos con tres uruguayos que viven en Buenos Aires y dos de ellos, Andrea Guidone y Sebastián Almada, nos confirmaban que llovía torrencialmente en la capital argentina. Así que ya están parando de pecho esta tormenta en Buenos Aires y se aproxima a Montevideo. Los días libres de precipitaciones de esta semana se terminan hoy antes de la medianoche y mañana viernes Uruguay ya entra en zona de alerta meteorológica color naranja por tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. Esto según informó la Dirección Nacional de Meteorología. Aunque recién de noche las lluvias serán presentes acá en Uruguay, de acuerdo al pronóstico de ACU Weather, confirmado con la alerta del servicio uruguayo, esto también prevé una temperatura máxima de 26 grados. Mañana viernes será el momento de lluvias de mayor intensidad con presencia de tormenta eléctrica. Luego de las precipitaciones, la temperatura empezará a descender paulatinamente y al regresar el buen tiempo, las máximas se van a establecer en el entorno de los 20 grados para el domingo y el lunes. Con respecto a las lluvias, reiteramos, porque claro, va a ser algo raro, va a ser como una especie de lluvia tropical por momentos. Tendremos calor, pero estará lloviendo. Las lluvias arrancarían esta noche y se extienden hasta el sábado. Se van a quedar hasta el sábado. No se sabe la hora, pero posiblemente hasta la noche del sábado esté lloviendo. ¿O está el fin de semana, no? Sí, señor. Qué temita, ¿no? Sí, la alerta naranja fue emitida para todo el territorio nacional y rige desde las 4 de la tarde, perdón, no, desde las 4 de la mañana del viernes, o sea, a ver, se presume y se pronostica que empieza a llover esta noche, ya noche del jueves, pero la advertencia naranja para todo el territorio nacional rige desde las 4 de la mañana de la próxima madrugada hasta las 22 horas del sábado. A ver, ¿qué otras noticias tenemos por acá? Bueno, habló Danilo Astori sobre su relación con José Mujica y dijo que su lealtad al presidente no tiene límites. Esto fue lo que señaló el vicepresidente de la República. Lo dijo en diálogo con el corresponsal de En Perspectiva en Israel... No, a ver, pará, ya te digo. No, con la corresponsal del espectador en Israel que es Ana Jerozolimsky. Astori dijo lo siguiente, yo trabajé con muy buen gusto al lado de Mujica en el acuerdo o en las discrepancias que también las hemos tenido. Siempre que he levantado el teléfono lo encontré y dispuesto a conversar. Mujica es un gran negociador, es uno de los mejores que tenemos, es un hombre de diálogo. Voy a usar una palabra que quizá no sea muy representativa, pero expresa mi opinión. Es un hombre flexible. Como él dice, tiene marcha atrás. Conmigo la ha tenido y yo se lo reconoceré siempre. Así se refirió Danilo Astori entonces al presidente José Mujica en esta entrevista que hizo la corresponsal de En Perspectiva en Israel. Dijo además Astori que su lealtad a Mujica no tiene límites. Por eso, cuando hay una diferencia, la planteo. La semana pasada Danilo Astori emitió un comunicado, recuerdan ustedes, en el que cuestionaba la filtración que hizo la prensa sobre una reunión con el secretario de la presidencia, Homero Guerrero, en la que se analizó una salida al litigio que el Estado tiene con el empresario Francisco Paco Casal. En ese comunicado, Astori estableció que tanto él como el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, manifestaron serios reparos sobre este tema y la necesidad de un análisis más profundo y riguroso del mismo, tanto desde el punto de vista jurídico como desde las perspectivas política e institucional. Tenemos más noticias. Estaba leyendo acá en el portal del diario El País que informan que el puerto de Montevideo pierde 60 millones de dólares por la decisión del gobierno, por una decisión del gobierno. Es lo que deja de ingresar al país por no permitir el amarre de barcos de bandera de las Islas Malvinas. A la posibilidad de perder los transbordos de Argentina, que implican unos 100 millones de dólares, se suma que por año dejan de entrar unos 60 millones de dólares por la prohibición que decidió el gobierno uruguayo al ingreso de buques con bandera de las Falklands o de las Islas Malvinas. El presidente del Centro de Navegación, Mario Baubeta, había dicho ayer al diario El País que la medida argentina de prohibir que sus cargas transborden en puertos con los que no tiene acuerdo representa un perjuicio equivalente a 100 millones de dólares para Uruguay. Esto es debido a que se afectarán 200.000 movimientos de contenedores en el año, lo que representa el 25% de la operativa. Pero adicionalmente, el puerto de Montevideo ya deja de percibir entre 54 millones y 72 millones de dólares al año por la decisión tomada por el gobierno de prohibir el ingreso de barcos con bandera de las Islas Malvinas en solidaridad con el reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago. Después tenemos un par de noticias más antes de la despedida. Bueno, el salario real creció 2,67% en el trimestre julio-septiembre. El poder adquisitivo de los asalariados aumentó 2,67% en julio-septiembre y en el acumulado del año mantiene un crecimiento, aunque algo menor al del año pasado, confirmando desaceleración. Esto según los datos que surgen hoy del informe divulgado por el Instituto Nacional de Estadística. Y luego, Jorge, tengo una noticia internacional y una de música que te va a gustar. La Inter es que el gobierno argentino ya ejecutó hoy la ley de medios. El gobierno de Cristina Fernández dio por iniciado el proceso que obliga a Multimedios Clarín a desprenderse de decenas de radios y televisoras tras el fallo de la Corte Suprema que consideró ayer constitucional. Hay que ver TN, a ver qué dice. Ay, claro. Pero recordemos que ese fallo consideró constitucional esa ley que limita el número de licencias que puede tener un mismo grupo económico. Martín Sabatella, que es el titular de ASCA, que es la autoridad de aplicación de la norma, dijo Lo que hicimos hoy fue notificar la continuidad del proceso de adecuación de oficio del grupo Clarín después del fallo de la Corte que establece la constitucionalidad de todos los artículos de la ley. La última noticia es una muy linda. Se viene un Antelfest con tremendas bandas uruguayas en Rocha el fin de semana del 16 y 17 de noviembre. La nueva edición que se llevará a cabo en esos días, sábado 16 y domingo 17, tendrá una grilla de primer nivel. El sábado 16 de noviembre tocan Fede Graña y Los Prolijos, Sale con Fritas, Francis Andreu, Daniel Biglietti, Trotsky-Bengarán, Buitres y El Cuarteto de Nos. Todos esos en el mismo día. Y al día siguiente, el domingo 17 de noviembre, estarán sobre el escenario Sebastián Amaro, La Vaca del Fondo, Maya Castro, Garo Araquelian, Buenos Muchachos y La Vela Puerca. El predio donde se va a desarrollar este evento es el espacio comprendido entre el Estadio Mario Sobrero donde Rocha se hace fuerte y el Gimnasio Polideportivo Municipal con una superficie aproximada de 12.000 m2. Este festival forma parte del apoyo de Antel a la cultura nacional y la generación de valores. Así que si querés ir a ver buenos toques, reservate el fin de semana de sábado 16 y domingo 17 de noviembre en el este del país. Perfecto. Nos vamos, ya son las 6 de la tarde con 4 minutos exactamente y se viene Abre Palabra. Hasta mañana. Segunda pelota Segunda pelota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.